¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos a Fantino 910, 2 y 7 minutos, un día pensé que iba a ser más frío, pero nada, está hermoso, 20 hace... Está lindo, 19 en este momento, la temperatura, cielo parcialmente nublado en la ciudad, esperamos una máxima de 22 para hoy, nubosidad variable para lo que resta del día, viento del noreste mañana, la máxima va a ser de 25 pero con tiempo inestable y el domingo nos preparamos para la lluvia. El domingo viene lluvia, no anda el aire de Japón, te lo pido por favor, no anda, no baja, no hace un calor, acá dentro hay un tufo, se ve que tuvo la armada Branca Leone, acá dentro, soltaron unos leones acá dentro y es infernal. ¿Me decías el fin de semana? El sábado viene con tiempo inestable durante la tarde, máxima de 25 grados, el domingo vamos a tener máxima de 20 pero con lluvia durante todo el día y arrancamos la semana, lunes con máxima de 16 y también con mal tiempo. Bueno, Day, ¿qué está pasando en Plaza de Mayo? Bueno, dentro de una hora comienzan a concentrarse diferentes grupos que convocan y que obviamente gran parte de la gente va a asistir a la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el epicentro va a ser Plaza de Mayo, a partir de las 17 va a comenzar un festival, ¿sí?, con distintas actividades bajo este lema y a las 18 va a estar el acto central siempre en Plaza de Mayo. Así que mucha atención a aquellos que están por la zona del centro porteño porque realmente va a ser un caos de tránsito, se van a ir cortando gran parte de Avenida de Mayo, Avenida Belgrano, todo lo que rodea a la Plaza de Mayo va a estar muy complicado para la circulación. Reitero, a partir de las 3 comienzan a concentrarse distintos grupos y los manifestantes en esta marcha por Santiago Maldonado. Bueno, ¿cómo andás, Tronquito? Pipi ya está llegando, en dos minutos tuvo un tema personal, ya se está apersonando en la radio. Bueno, ¿qué temperatura es afuera? 19. ¿Estás segura? Sí, acá más, pero 19. No, no, porque es lo que he estado, está esperando que yo le coma. No, espera, 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 yo estoy sintiendo, dale tiempo que ahí, ahí, mirá, mirá, estoy sintiendo. Está bajando de ahí, está viniendo, te lo juro, mirá, ponete acá, mirá, ¿ves? Boludo, poné la mano acá. Tarda. Tarda. No, claro, yo te explico como es, está clavado, mentiró como siempre se clava, no va a bajar nunca. Vos haces caso a un tipo que hace tiempo que viene rompiendo los huevos para que te funcione, no, y no anda. Ahí se había bajado uno, baja. O los de deporte, no sé de dónde son, son caribeños, no sé qué le pasa eso, mil veces. No le jodas te lo digo. No, no, de verdad, me arranco un programa. Hoy. No. Sí. No anda, Japó, no anda, no anda, no anda, Bisales. Estamos al aire, por supuesto, esto es así. Hacer un culo. Radio Verdad. Radio Verdad. No anda, Japó, algo tenía que pasar, olvidate. Son mensajes como los romanos, cuando llegaban a un lugar e invadían, había barro, o había viento y tormenta y rayos, los tipos se iban, decían, en esta tierra viene malaria. No anda, no anda, olvidate, no anda. No, que podés quedarte ahí parado como una estatua de Cotobutilla, del Japo. Cotobuquilla. Y no anda. Cotocochilla. Podés traer a Cantén y que haga seña, detrás tiene más seña que un títere, pero no hay manera. Santiago, no hay manera, no anda. Bueno, dame las líneas de comunicación, Pichina. 45352011 es el contestador. En Twitter, arroba Radio La Red, arroba Fantino Fantino y el hashtag Fantino910. ¿Me das la temperatura el fin de semana? Claro que sí. Mañana vamos a tener máxima de 25. El sábado con mucho calor, mínima 16, máxima 25, pero con tiempo inestable, sobre todo hacia la tarde y noche. Pago muy rico, porque yo me traje reserva canaria para tomar. ¿Sabía que traía tereré? Vos sabés que yo voy a ayudar a que no haya quilombo. ¿Qué vas a hacer? Yo me voy a poner dos camperas y voy a hacer el programa con dos camperas, para que vos veas, y en tu cabeza, al yo estar con dos camperas y vos estar en remera, tu temperatura se va a acomodar. Es algo de onda cerebral. Pipi, ponete la campera. Si estamos todos con campera, mirá, estamos todos con saco y campera, pero te vas a sentir mejor. Ya estamos todos con campera, no es joda, Ale, te estamos ayudando, no es joda. No es joda, te estamos dando una mano. Yo no voy a tomar un cafecito de afuera, cuando estén las condiciones, porque la verdad, me estoy descomponiendo y me está bajando la presión. Pero eso mismo. Me está bajando la presión, no es broma. Entonces no puedo... Arranque cuando me ira. No, Ale, vení. Dale, ole. Hoy es viernes. Dale, es viernes. No. Hoy es viernes. Firmemos la paz, como argentino-uruguay. Firmemos la paz, como argentino-uruguay. Vienen siempre acá, chicos. Bueno, Pipi, es todo tuyo, el barco. ¿Qué pasó ayer? Jugó a Argentina ayer y empató 0-0. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una vergüenza lo que pasó. Pero tu pronóstico... Yo ayer pitó el árbitro a minuto 90 y dije, Pipi, lo que dijo Pipi, de pronto no sirve. El pronóstico, minuto a minuto, se iba derrumbando, porque Colombia no ganó. No, no sale. Porque no pudo Chile de local con Paraguay, que increíblemente gana más de visitante que de local. Pero cuando se enteraron de la derrota chilena en el vestuario argentino y en el vestuario uruguayo, hubo un momento que hubo un diálogo entre Messi y Suárez, y a partir de ahí, el pacto de no agresión, 0-0, donde el único que quedó mal parado, porque nunca quiso esto, se llama Jorge Sampaoli. Porque la verdad, tanto Uruguay como la Argentina, cuando vieron el resultado de Chile, terminaron satisfechos con sumar un punto. Siempre y cuando la Argentina le gane a Venezuela de local y a Perú de local, y ya no va a tener tanto la presión de tener que ganar en la altura de Quito. Todo eso gracias a lo que pasó anteriormente. Encima, la ventaja a favor que tuvo la Argentina, es que al meter tres goles, al ganar por tres goles Paraguay, la diferencia entre Chile y Argentina ahora quedó de más uno para Argentina y más dos para Chile. Entonces, eso que es importante, Chile tenía más cinco contra más uno, en diferencia de gol, termina siendo un hándicap importante. Pará, me siento en el programa de Paenza. Me dijiste más uno, menos uno. A igualdad de puntos, se tiene en cuenta la diferencia de gol. Entonces, hasta antes de jugarse los partidos de ayer, Chile tenía más cinco y la Argentina más uno. Como se formió tres goles Chile, la diferencia ahora es más dos para Chile y más uno para Argentina. ¿Qué tiene que hacer Argentina? Sigue estando arriba Chile. Sí, por la diferencia de un gol. ¿Qué tiene que hacer Argentina? Golear a Venezuela. Tiene que golear a Venezuela, ganarle a Perú de local, y quizás con eso ya le alcance para meterse en zona de Mundial. Porque el repechaje también está muy peleado, porque está metido Perú, porque está metido Paraguay, los dos tienen 21, y están a tan solo dos de Argentina y de Chile. Lo que pasa, que de Brasil, que ya está clasificado, está primero, y después viene Colombia con 25, y el octavo, que está entre Paraguay y Perú, que tienen 21, hay una diferencia de cuatro puntos nada más. Y faltan nueve. Y muchos tienen que jugar entre sí. Por eso, habrá que tener en cuenta eso, y obviamente hay que tratar de ganarle a Venezuela. Ha probado una especie de equipo, por lo menos tiene en mente San Paolo y pone un equipo, y considera que Mascherano podría ser el reemplazante de Mercado. Mercado llegó a la segunda tarjeta amarilla, no va a poder jugar el próximo partido con Venezuela. Mascherano, Stopper por la derecha, Facio de Líbero, y Otamendi por la izquierda, eso en principio es lo que tiene en mente San Paolo. Y si vuelve Eber Banega, que estaba suspendido, y es muy probable el lugar de Pizarro. Y aquellos que dicen, vieron, Icardi no hizo ningún gol, es el primer partido que juega. O sea, Icardi que jugó recién 90 minutos, está tan solo un gol de Higuaín que jugó 10 partidos. ¿Cómo? ¿Cómo me arrepentí eso? Higuaín en estas eliminatorias metió un gol solo. Sí, sí. Le pegan a Icardi por un partido, en que en realidad hubo un pacto de moderación, no tenían ni patria narco. Entonces yo le digo a esos que se ponen nerviosos por Higuaín, ¿saben a cuántos goles está Icardi de Higuaín en esta eliminatoria? A uno. Entonces, le tenemos que dar 8 partidos de ventaja, para ver si Higuaín termina siendo superior. Ya está, Higuaín cumplió un ciclo para mí, o va a tener que hacer muchas cosas más, pensando a futuro en el seleccionado. Y Cardi, para mí, se ganó en buena ley, ser el titular en el seleccionado argentino. Bueno, vamos a hablar de... Vamos a vender un poquito. Total Quartz no solo protege el rendimiento de tu motor, sino que también te acompaña en los principales eventos deportivos que más te apasionan. Está presente desde hace varios años en el automovilismo nacional e internacional, ahora como sponsor oficial de la Copa Total Argentina. Conocé todas las novedades de Total en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Total Argentina. Total Quartz, mantén tu motor más joven por más tiempo. Escuchá lo que te voy a contar. Fito Check Cups es el nuevo producto de doble protección que te ayuda a reducir el colesterol y triglicéridos. Fito Check Cups, doble acción para tu corazón. Bueno, linda tarde hoy, ¿no? ¿Cómo viene? ¿Cómo sigue? 19 grados en este momento. Seguimos con una tarde que va a tener nubosidad variable y una máxima de 22 grados. Mañana tiempo inestable, hacia la tarde máxima de 25 y el domingo con lluvia. El lunes arrancamos la semana con mínima 10, máxima 16, cielo nublado y va a haber probabilidad de lluvias durante todo el día. Así que por lo menos fin de semana y comienzo de la semana que viene con mal tiempo. Bueno, le voy a ir contando, le voy a hablar de la reproducción de los invertebrados. Le voy a contar de cómo se reproducen los artrópodos. Todo aquel animal del reino invertebrado que no se encuadra dentro del subfilo vertebrados o del filo cordado de la chordata, alude al nombre invertebrado. El término es aplicable en el 95% de todas las especies animales. Fíjense que hay más invertebrados que animales vertebrados. Lamarck es considerado el fundador de la zoología de invertebrados. Se refiere a ellos como animales sin vértebras. Y luego aparece Carlos Linneo hablando de los animales no vertebrados, repartiéndolo en insectos, gusanos, refiriéndose respectivamente a los artrópodos y a los anélidos. Siempre me he preguntado cómo se reproduce el invertebrado. Ahí está bajando, sigo a hablar de la selección. Cuando llega a 20, empezó a hablar de la selección. Suelen ser animales de pequeño tamaño, carecen de esqueleto interno articulado, o sea, carecen de aparato óseo o cartilaginoso. Muchos tienen caparazones cubiertas de alguna sustancia dura. La quitina. En nuestros días, la investigación sobre los invertebrados permitió descubrir varias centenas de especies de gran potencia científica, industrial e económica, como por ejemplo el cangrejo de herradura. En la práctica profesional de zoología y su enseñanza, la distinción entre vertebrados e invertebrados sigue ocupando un lugar siendo común en los departamentos universitarios donde se estudia al invertebrado. La reproducción del invertebrado es uno de los temas del día en... Uno de los temas del día. Está TN con urgente. Uno de los temas del día. Para mí sí. Pará, poné a 24 a ver si están con esto. Si no, avísale que es uno de los temas del día. Estamos educando. ¿Puedes repetir eso? Que para mí, uno de los temas del día es cómo se reproducen los invertebrados. Tiene reproducción asexual. Es la más importante en invertebrados. Se suele dar en animales primitivos como selenterios, gusanos, equinodermos. Solo se necesita la actuación de un único individuo y da lugar a animales que son iguales genéticamente al animal que les ha originado por lo que su función no es la mejora genética, sino la reproducción. Pero también tenés reproducción sexual en invertebrados. También. Aunque en invertebrados más primitivos. ¿Te gusta este tema de la reproducción de invertebrados? Sí, me copa. A vos truco. Me siento en los ochenta. Te juro. Más. A mí es rock and pop de los ochenta esto. De verdad, ¿eh? Les diste soral. Si estuviera el Photoshop haría el tema del día, la reproducción de los invertebrados. Me parece lindo, lindo tema. Me hace acordar. ¿Qué estás anotando, Pipi? ¿Estás haciendo tareas? Los marcadores, no sé si es periodista. No, pero yo escucho. Claro. Bueno. ¿A cuántos invertebrados? De ahí venimos de alguna manera, ¿no? Falta uno. Falta uno, empezamos a hablar de la selección. Falta un grado. Nos largamos a hablar de la selección y tenemos para decir. Hay un tema de Arjona invertebrado que está espectacular. Basta, Pipi. La cortás. ¿Qué habla de Arjona? La cortás. ¿Posta? No, no. No, no. No, no es verdad. El maestro de la metáfora latinoamericana. ¿Verdad? Hizo un tema que estaba invertebrado. Me llama, me está escribiendo el doctor, que es parte de la justicia. Me dice que tiene un invertebrado, él. Ay, no. No, por favor, chicos, cuídense. Chicos, por favor. En la rodilla. No, eso es chiste. Por eso, Arjona. No. Escuchá, vos dijiste los anélidos ahí, que después hicieron programas a la medianoche, ¿no? Yo voy a seguir hablando de... Gabriel. ...muchas cosas. Hasta que llegue a 20. Cuando llegue a 20 empezamos con todo. Igual, pará, entre los invertebrados y la selección, estamos ahí, ¿eh? Ahora les voy a contar sobre la historia del paracaídas. Eso me reinteresa. Pero me reinteresa posta. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? Invento de quién. Bueno, el primer paracaídas redondo fue inventado en el siglo XIX como método salvavidas para quienes ascendían de aerostatos de aire calentado. Luego comenzaron a utilizarse en la Segunda Guerra Mundial y los paracaídas triangulares o de forma delta se inventaron a mediados de los años 1950 como paracaídas direccionables. Mirá. Y luego evolucionó en el ala del tismo. ¿Sabían esto? No. Eso tampoco es bueno. Esto pasa en un día como hoy que de la nada te enteraste sobre... Es un tema. Reproducción de invertebrados e historia del paracaídismo. ¿Quién lo inventó? Yo no entiendo por... ¿Lo inventaron por el termostato que te subía? Porque en esa época los negros se subían arriba de un globo erostático y decían vamos a Quilmes en globo erostático. Y salías de las afueras de Londres a Quilmes en globo erostático y tenías un viaje. Sí. Y te pasaba algo arriba. Te pasaba algo arriba, mirá. Te pasaba algo arriba y ¿dónde aterrizabas un globo erostático? Veinte. Listo, veinte. ¡Listo! ¡Sí! Tiempo. Manda la apertura y empezamos el programa. Me da pena ya, pero pena, eh. Di María. El bullying... O sea, ese pibe debería hacer una denuncia por bullying. Redes sociales se la agarra con Di María. ¿Ustedes vieron las cosas que le ponían? Di María en 20 minutos de partido era tendencia mundial. Yo hice capturas de pantalla de algunos tweets que... ¿Vos también? Obvio. Barbaridades. Pero barbaridades a Di María. Yo no sé qué vieron ustedes. Yo les voy a dar mis sensaciones de lo que yo vi ayer. ¿Qué más puedo decir yo de algunos jugadores de la selección que no haya dicho? O sea, cuántas cosas dijimos, cuántas venimos hablando hace tiempo. Sí digo que un director técnico que saca a Mascherano de la titularidad, que no convoca más al payaso de la Bessy, y que algún agüero lo deja calentando banco... ¿Estuvo convocado, güero? Sí. Sí. Pero en la primera convocatoria no. Merece mi respeto. Porque ya al menos el tipo, vamos a lo más trascendente. Nosotros hasta hace cinco meses teníamos a Chichilo Viale la Bessy. Lo teníamos a Mascherano, que quería seguir jugando de cinco. Ya le cuesta que lo pongan de central en el Barcelona, y acá quería jugar de cinco. Y ahora ya no juega ni de cinco ni de central. O sea, yo al técnico, ¿qué le puedo decir al técnico si hace tres meses que trabaja, dos meses y medio? ¿Tiene más milla acumulada que el de Julio Verne en la Vuelta al Mundo en ochenta días? ¿Qué le podés decir al tipo? Nada. Nada en general, pero sí en lo particular. Quiero escuchar, quiero debatirlo, hoy quiero hablar un poquito de la selección. Cuatro millones de dólares cobran al año. El grupo técnico. Algo así como casi setenta millones de pesos al año. El, Vescacese, ¿cómo es el apellido? Vescacese, Vescacese. Vescacese, Vescacese. El, todo el equipo que trajo, creo que tiene a Leonel Escaloni mirando videos en YouTube, que de vez en cuando se debe aburrir, le pone Netflix y le va a ver alguna serie. Estos muchachos cobran cuatro millones de dólares al año. Como cobran cuatro millones de dólares al año, y reitero, yo lo banco al técnico, porque me parece que en tan poco tiempo hizo lo que pudo. Pero como cobra, pero como cobra ese dinero, tienen que hacer de la excentricidad un negocio. Es como los de Palermo que te sirven ensalada en pala, o empanada en frasco, o te sirven tortillas de papa en vaso o chopero, la última. Entonces, ¿qué querés que haga el tipo si no te vende un poco de humo? Algo te, alguna excentricidad te tiene que meter. Entonces, una selección como la Argentina, que históricamente, creo, responde un patrón de juego con cuatro tipos atrás, y donde vos, a mercado, vos que sos de River o de Estudiantes de la Plata, que me estás escuchando, que viste el último mercado de Argentina, ¿dónde la rompí a este muchacho? ¿De Stopper o de Cuatro? A ver, respondeme vos que estás escuchando la radio, que eras de River, o que sos de River, o que sos de Estudiantes de la Plata. ¿Dónde la rompía? ¿Dónde jugaba bien? Porque el pibe juega bien en todos lados, porque juega bien, al fútbol. ¿Dónde jugaba bien, mercado? ¿De Stopper o de Cuatro? De Cuatro. ¿Dónde lo puso? De Stopper. Acuña. ¿Dónde lo viste jugar bien, vos? ¿Por izquierda o por derecha? Por izquierda. ¿Dónde jugó ayer? Por derecha. Le abrían la pelota, tenía unos quilombos, hoy tuvo que ir a un kilo práctico, porque recibe la pelota contra la raya, el pibe no se puede dar vuelta, y no es un mal jugador. Pero les quiero contar una cosa más, que hace aún más angustiante el nivel de algunos jugadores, que uno no se las puede agarrar en un partido con ellos, yo no les puedo decir nada al huevo a cuña. El huevo a cuña, ayer, no desbordó una vez a un muchacho que hace cuatro meses que no patea una pelota. El 3 de Uruguay hacía cuatro meses que no pateaba una pelota. Hace cuatro meses que no jugaba Silva. Cuatro meses. Se supone que lo tendrían que haber hecho un molinete de subte. No lo desbordó una vez. Para mí, porque tiene el perfil cambiado. Tira los mejores centros del mundo a cuña por izquierda. Véanlo en Portugal y los de Racing se deben acordar. Te tira unos centros con vados perfectos a la frente, que los delanteros se hacen un picnic. Lo puso del otro lado a un pibe que ya te termina dando... Te dan ganas de bancarlo por todas las cosas que le dicen. Yo ya no tengo más ganas de decirle cosas a Di María. Ya le dije todo lo que sentía y lo que pensaba Di María. Di María era una cosa, en el Mundial 2014, que tenía un nivel del carajo. Después se desgarró. Después se desgarró, ¿no? En el momento en que lo necesitábamos se desgarró. Pero en el Mundial 2014, ya pasaron tres años del Mundial 2014. Tres años y un poco más. Y tres años es mucho. Tres años es mucho. Vos pensá de cuando tu hijo empezó el colegio, tres años después. Bueno, pasaron tres años y Di María era una cosa, con un gran nivel. En esa época, ahora lo debe tener a nivel club. Pero no tira un centro como la gente. No tira un centro como la gente. Ahora, tiene tantas posibilidades, tantas chances, que en algún momento la va a pegar. En algún momento va a llegar. Va a tener un buen partido. Y ese es el problema, es que cuando tengan un buen partido alguno de estos, no lo sacás más. Porque si Di María no la rompe contra Venezuela, que el cuatro es primo de Maduro, si Di María no la rompe contra Venezuela, directamente yo me quedaría laburando en Rosario de pintor. Y como Di María tiene que romperla, debería y la va a romper contra Venezuela, porque es Venezuela, y va a prenderle fuego del pelo al cuatro, ya te aviso, Di María la va a romper contra Venezuela, porque no le queda otra. Di María va a seguir jugando las eliminatorias y Di María va a terminar siendo titular en el Mundial de Rusia. Entonces, esa es mi pregunta. Digo, ¿qué haces con algunos jugadores que vos ya sabés internamente que no dan más? Que no dan más, que si querés un cambio tenés que hacerlo ahora. El 9, el 9, no vamos a hablar de Icardi. Recibió 13 pelotas de Icardi, 13 pases en el partido. Casi no pateó el arco. Porque esta es una selección que termina todas las jugadas en el enganche, en el 10, que es Messi. No es una selección que termina las jugadas en el 9 como la mayoría de las selecciones intentan hacer. Por eso la selección se come al 9. Y se va a seguir comiendo 9. Voy a anticipar algo y lo voy a dar como una percepción que tengo. Para mí, ¿saben quién nos va a salvar? Benedetto. Viendo el nivel que tienen estos muchachos que vienen de Europa. Viendo a Icardi. Viendo a Dybala que no podía levantar los pies del piso. Viendo cómo juegan. Realmente creo que Benedetto puede llegar a ser la salvación de este equipo. El tema es que no va a jugar contra Venezuela. Lo van a poner unos minutos a jugar a Benedetto. Pero yo le tengo fe a Benedetto. Para mí, con la velocidad que muestra Benedetto. Y además, me haría muy feliz que Benedetto la rompa en la selección. Para mostrarle definitivamente a todos estos muchachos que ya me tienen las pelotas infladas de que los europeos son mejores. ¡Basta! Empecemos a probar alguno de acá. O sea, lo llama, pero no lo pone. Bueno, San Paoli, ponelo a Benedetto. Animate, poné huevo, pelado. Sacate el ifra de Agassi y ponelo a Benedetto. Ponelo a Benedetto un rato, ponelo un tiempo. Si no anduvo contra Venezuela, en cancha de River, Icardi, ponelo a Benedetto. No me lo ponga de nuevo, abuelo. O sea, todos los mismos de siempre. La volví a ver jugar mal a la selección. Como creo que todos ustedes. O sea, el partido empate, arreglado. Y bueno, sí, tal vez empataron y tal vez arreglaron el partido. Es muy factible que lo hayan arreglado. Pero San Paoli no debe ser tan difícil. En un ratito, olvídate que cobras 4 millones de dólares por año por tu canto a la excentricidad. Que no hablas, que sos amigo de callejeros, que no le das bola a la prensa, que sos hiper cerrado, que te sacás fotos, selfies cuando vas a ver a los jugadores de Europa con BKHS al lado, con una computadora abierta, con un PowerPoint. Parecese Cupertino presentando un nuevo iPhone. Sos técnico de fútbol. Dejá que te rompe la bola, pelado. Dejá. No estás como Rabinovich buscando una cura contra el cáncer. Poné 11 tipos a pegarle una pelotita inflada con aire. Dejá. Poné el 4 donde va, el 2 donde va. La pegaste con el 6. El espacio está, juega bárbaro. Juega bárbaro. Ese flaco me gusta. Y atrás, metro 96. Por fin un central con prestancia. Otamendi. Cuando vuelva Funes Mori, si está bien, jugará Funes Mori. El 3 que te rompa patadas. O pongamos un 3 este que te cierra allá. Veamos quién puede llegar. Pensemos en el Mundial. Yo sigo sosteniendo que esta Argentina va a clasificar. No podemos no clasificar, muchachos. Es imposible que no clasifiquemos. Después les hago un repaso rápido porque me puse a estudiar. Me metí con los diarios de Latinoamérica a ver qué pasó en esta eliminatoria. Ayer empatamos con un equipo medio... Es un equipo entre avejentado y que venía en una turbina. Porque Luis Suárez bien. Ayer nos pasa por encima, nos hace dos goles. Pero como hablan todos de empate pactado, tal vez como se tapaban la boca y hablaban en la mitad de la cancha. Yo creo que si se pacta, se pacta antes. Cavani pateó una vez al arco. Messi quedaba mano a mano y pateaba la mitad del arco y la sacaba al arquero. Pero vamos a suponer que no fue pactado el empate. No jugamos contra, uy, una selección que nos pase por encima. No es la selección de Uruguay del maestro de hace 3 o 4 años. También ellos tienen un montón de jugadores que no han podido cambiar. Les cuento de Chile. Chile tenía a Jara, que es una de las columnas del equipo, que venía a perder un clásico. Tenía a Arturo Vidal, que lo habían enganchado aparentemente en una orgía con unos amigos. Eran 9 en una habitación. 3 tipos, 6 tipos, 3 mujeres. Alquiló 12 habitaciones de un hotel, parece que en la semana había ido. Un quilombo en Chile, descontrol total, lo rompieron, salieron a criticarlo, se enojó con la prensa. Estaba con la cabeza en otra cosa. Algo al encontro y nunca lo vi jugar tan mal. Alexis Sánchez dicen que lo encontró llorando en el vestuario porque no lo transfirieron. Que tiene una depresión infernal. O sea, que estaba triste, estaba con la cabeza en otra cosa. Que quería una transferencia y no se logró. Tuvieron una mala noche. Se encontraron con un equipo paraguayo que también nos vacunó así acá a nosotros. Los paraguayos se agrandan, las difíciles se agrandan. Y perdieron. Pero guarda que los tipos te dan vuelta la página y siguen. Colombia da pena. Colombia es el equipo más pecho que yo he visto en los últimos años. Es de verdad como el técnico de Colombia. Viste que Peckerman, yo lo quiero de tío a Peckerman. Quiero pasar Navidad con Peckerman. Cortar el pan dulce, brindar. José le cita unas palabras. Pero no deben algo más lavado, más light. Más, este, viste, el abrazo con los muchachos. Ahí, viste, es un boy scout. Son la familia de Biglia. Viste que lo ves a Biglia y decís, este es buen chico, este va a misa. Bueno, así juega la selección de Colombia. Peckerman, perdieron, empataron un par de partidos por individualidad. Después se enchufó Cardona, creo que contra Bolivia. Y nosotros acá, en un día en que Argentina estaba hecha bosta, le ganamos 3 a 0 con Baile, con Paliza en San Juan. Perdieron con Chile. Selección liviana. Liviana. Que viene desde el banco, lo están rompiendo en pedazos a Peckerman, algunos periodistas importantes de Colombia, como Carlos Antonio Vélez. Lo está rompiendo. Porque no es nada. Son individualidades, algunos se enchufan. Oye, que Fabra jugó mal. Barrio jugó mal. Jugan mal. Porque lo sacan del contexto de Boca, que está jugando bien, y allá, nada. No pudieron desbordar una vez al... Fabra no desbordó una vez al 4 de Venezuela. Ecuador, pena. Ecuador es esto. 3.18, ya está. Va a llegar Argentina a jugar a la Atahualpa con Ecuador eliminado. Todo lo que dijo Pipi, no va. No cuenta. Yo creo que no cuenta Pipi, perdón, eh. No va, que ha eliminado de todo Ecuador. Ya está, fuera. A mí me preocupa Perú. Te vas a reír, eh. Me preocupa Perú. Pero más me preocupa que hace 15 partidos no marcamos un gol, loco. Eh, 15 no. 5 partidos no marcamos un gol. ¿O me equivoco? ¿Cuántos partidos hace que Argentina no marca un gol? Argentina lo que sí te decía es que metió apenas 15 goles en 15 partidos. Es después de Bolivia el equipo de menos goles metió. Pero le van a caer a Di María, le van a, eh, sé, otra cosa. Ayer vieron jugar bien a Biglia. Muchachos, estaba solo en la mitad de la cancha. Los uruguayos estaban atrás. El otro jugó bien, eh. Pizarro jugó bien. Sí, Pizarro jugó bien. Sí, pero quiero preguntarle a ustedes, ¿qué vieron? ¿Qué les pasó? Yo vi lo mismo de Bausa. Es difícil de analizar, eh. Sí, pero... Pero yo, ¿sabés qué restato? La conferencia de prensa del tipo. Yo vi otra cosa. Sí, el tipo estuvo... Hacía mucho no escuchábamos a alguien, a alguien. Viste, ahí no vendió humo. A vos te gustó. A mí me gustó. El tipo dijo, nos llegamos a desesperar y quedamos fuera del Mundial. Estuvo tranquilo, no esquivó el bulto. No lo vi vender humo. Hacía rato no teníamos una conferencia. Vos acordate que sí. Que después del peor partido de la historia de la selección, Bausa dijo, jugábamos un partido para un 10. Veníamos de todas esas declaraciones, vende humo, feas. Irónicas. Irónicas. El tipo estuvo perfecto. De verdad te digo, eh. Y te voy a decir algo. Es el primer partido el tipo. Demasiado, demasiado hizo. Se puede criticarlo de Acuña, que él lo reconoció en la conferencia de prensa. Dijo, y sí, quizás no estuvo cómodo. Pero por primer partido, no es que te está hablando. Está hablando el terrorista, eh. Que cobra 4 millones de dólares. Ah, no importa, al año. No, 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 no. Si deja claro. Si te da 4 millones de dólares al año, entonces dame soluciones. Si vos... No, no, no. Pero primer partido, vale. Si vos venís acá. Limpió un montón de gente, no le importó nada. Que dan un par para limpiar, está claro. Si a vos te dan un auto todo roto. Claro. Todo roto. Pero no estaba pretendiendo... Igual se ve, hablemos de algo. Hablemos de los mismos jugadores. Que estaban repechajes. Vos que decías, ¿cuántos se comieron técnicos? Los jugadores. ¿En este último tiempo? Desde la camada Maradona para acá. 7-8 técnicos ya. Ahí tenés. No, vale. Para mí el tipo está mostrando un cambio. Pero no... Está. Es el auto que está todo chocado. Lo metés en el taller. Y no podés al otro día sacarlo de donde ande. Es el ejemplo de lo Marcelo Palacio que te compara, viste, con un auto chocado, un carburador de Torino. No, vale. No, hablamos de fútbol. En serio, ¿cómo vamos a criticar a Icardi? ¿Cómo vamos a criticar a Icardi? En un partido que a los 15 del segundo tiempo dejó de jugarse, que no lo asistieron ni una vez. Y ahí van a saltar todos los defensores de Higuaín. Ay, a Higuaín tampoco. Pero es que vos tenés solamente en la calle. No. Sí, escúchame. Nosotros ya los rompimos todos. Ya está. Ya hicimos lo que... ¿Pero vos qué querías que ganes 5-0 ayer? El programa que más... Ahora, escúchame. Ahora dejá que los otros se suban a este barco. Que este barco... Buscá, googlea. Fantino, ustedes, porque el programa era duro con la selección. Ahora, si Argentina queda afuera... Yo pienso en el Mundial, muchachos. Yo no me voy a quedar afuera a este Mundial. ¿Vos te creés que no le voy a ganar a Nueva Zelanda si voy como quinto? Pero, hermano, hablando del Mundial, no pude patear al arco contra Uruguay. ¿Cómo le ganó a Italia? Estuvo arreglado ayer el partido. ¿Cómo le ganó? Si no le gané, no le pude ganar a Paraguay acá. Le gané a Chile de pedo. Con otro técnico. Es otra cosa. Es otro equipo. Dale tiempo. Lo que pasa que... Sí, ahora sí. ¿Tres en el fondo? Tres en el fondo no te doy tiempo. Con ese criterio yo te lo digo al revés. ¿Cuánto vale lo hicieron ayer a Argentina con tres en el fondo? Pero si no patear por Uruguay. ¿Y cuántas veces pate a Uruguay? No, pará, sí. Sí, nos salvó Romero de la de Cavani. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Tres. Ya está. No te llegaron nunca. Tenés que jugar con cuatro atrás. Porque vos te gustan cuatro. No, no me gustan cuatro. Sí, te gustan cuatro. Desde la época de Boca, cuando Borgui puso tres, decía, Boca, cuatro, tres, uno, dos. Cuatro, tres, uno, dos. De Bianchi para acá, cuatro, tres, uno, dos. Y cada técnico tiene su manera de jugar. Y contra Venezuela, por ahí, tres está bien. Pero dale tiempo. Estás perdiendo un jugador. Lamentablemente, lo que no tiene Sambor es tiempo. Sí, exactamente. Está jugando por los puntos. O sea, voy a ablanquer algo. Fuera de jodas. No tengo nada con Biglia. Debe estar la familia escuchando. Siempre alguno que le dé a hablar. No me parece un gran jugador. No me parece un buen jugador. No me parece un jugador correcto. Me parece un jugador que se va a retirar como cambiazo. ¿Viste? Se va a retirar en Europa. Va a ser millones. Le va a ir bárbaro. Va a comprar 50 taxis cuando vuelva. Va a comprar 30 de apartamento en caballito. Pero no va, viste. No es un 5 que decís. No. Genaro Gattuso. Bueno. Esos 5. Le falta el de marca. Argentino le falta el de marca. No tienes un 5 para darle. Pablo Pérez. No salí también de Azcacíbar porque no... Pablo Pérez. No lo pones al lado de uno que juegue. A Pablo Pérez. Tampoco hay muchos números 5. Acá me dice Martín Lieberman. Gana el doble que Bausa. Gana 3 veces más que Martino. No, eso no importa. Lo que gana no importa. Dio una imagen de lameculos yendo a hablar uno por uno con los jugadores allá. Pero después, Martín me lo escribió acá. A ver Martín, lo que pasa es que después lo sacó a Mascherano. Mi respeto porque lo sacó a la chimenea. No lo convocó Guaín, muchachos. No lo convocó Guaín, sacó a Mascherano. Y en la primera convocó a los jugadores. No lo convocó al payaso Plin Plin. No lo convocó a la Bessi. Entonces, yo mis respetos. Un tipo antiguo que rompe la runfla de esta selección. Mis respetos. Pero después me viene a poner el huevo Cuña de 8. No minché los huevos. Y todos sabemos que Acuña juega por izquierda, Pipi. Esas cosas raras, viste. Hola, ¿qué tal? Tomé el radio de la red. ¿Sabés qué? Lo voy a poner a... Lo voy a poner a Cacha a paredes a hacer un programa de jazz los sábados a la noche porque soy cool. No, hermano. Cacha es muy bueno. Es el mejor operando y va a estar ahí. Lo voy a poner a Pipi Novello a hacer un programa de cocina mediterránea los sábados a la mañana. No, es de deporte. Todo raro. Claro, pasa que si vos venís y me pones y no me vendés humo, tenés que vender un poco de humo. No nos venda más humo. O sea, Pauza te vendió humo. ¿Bauza te vendió humo? Bauza no es que me vendió humo. Bauza no estaba a la altura. Diferente. Ay, pero no vendió humo. Bauza no estaba a la altura. Y sin embargo, Bauza no estaba a la altura. No es que me vendió humo, no estaba a la altura. Sí que vendía humo, Bauza. No vendía humo. Bauza no le daba el cuero, no le daba el piné, no llegó. Intelectualmente no podía manejar a estos jugadores. No le creyeron. No lo recibieron ni en la casa. Este no. San Paoli. Este le fue mal en Sevilla. Vamos a darle un crédito. A ver qué es lo bueno, Ale. Yo le doy un crédito a San Paoli. A este técnico. Pero no lo puede voltear. Porque quiere decir que si lo volteas no vas al Mundial. No tenés margen de error. Viste cuando arranco un eliminatorio y decís, este técnico no me gusta. Va al primer partido, lo ganás de local contra Deportivo Chasquibun. El segundo ya va de visitar. Escuchame una cosa que te voy a decir. Romero en el arco. Que sigue siendo, quieras o no, el mejor arquero que tenemos para esta selección. Romero. Romero en el arco. Poneme a Mercado de 4. Poneme a Otamendi a Facio. ¿Quién jugó de 3? Ayer no tuvo 3. Pero puede jugar Taliafrico. Puede Funes Mori. Rojo cuando se recupere. Poneme a Rojo o a Funes Mori. Así veo el Mundial. Estoy hablando del Mundial. Estoy hablando del Mundial. ¿Cuatro centrales? Sí, cuatro centrales. Me gusta. Cuatro centrales. Quiero cuatro centrales. Quiero cuatro centrales. Atrás. Sí. ¿Sabes por qué quiero cuatro centrales? Porque mi equipo arriba va a hacer un gol. En algún momento va a aparecer Messi. Cuatro centrales. ¿Qué es lo que hizo Brasil? Cuatro centrales. Cuatro centrales. Cuatro centrales. Dale. Seguí con Di María. En el medio pongo un doble 5. Te digo algo. A este equipo le faltó Vanega. Yo lo saco. ¿Va a jugar Vanega ahora? Bueno. Estaba suspendido. ¿Jugarán Biglia a Vanega? Porque a Biglia no lo va a sacar. Yo lo sacaría a Biglia y jugaría con Pizarro Vanega. ¿Quién marca? Menos marca que Shin de Feria tiene. Tenés que poner uno que marque en la mitad de la cancha. Son todos los que van para adelante. Un 5 de marca. Un Wilmar Barrios. Un... Chicho de marca. ¿Y quién marca? ¿No tenés un 5? Y Pablo Pérez. Bueno. Ah, casi te llevo al Chapo Urán en los 40 años. Bueno, lo pongo a Pablo Pérez. ¿Por qué no puede tener Pablo Pérez una chance? Y te voy a decir algo más. Ah, me van a matar con lo que voy a decir. ¿Con este nivel de selección? ¿De la selección de lo que vi en la mitad de la cancha? No sé si no tiene que volver Gago. No, Pipi, no te... Vení. Dale, dale. ¿Sabes que estás equivocado? Dale. ¿Estás equivocado? ¿Cómo va a jugar Gago? Acá el tema son los jugadores. Gago que ahora se sienta fuera del Mundial y mágicamente se hace amigo de todos los periodistas. Gago, ¿eh? Que antes no hablaba con nadie y ahora como... ¿Qué me importa si es amigo del Mundial? Se va por el plantel. Se hace amigo del periodismo. ¿Cómo va a volver Gago a la selección? Que llevo un bajón de ocho meses nada más. Tuvo el bajón de cinco años, Gago. No, no. Dale, por favor. No, no. Hay tipos que cumplir un ciclo. Bueno, pará. ¿Cómo se cumple un ciclo? Te estoy diciendo como juego. Juego con Acuña por izquierda. Acuña, el mejor tirador de centro que he visto en mucho tiempo. Lo pongo al huevo Acuña, zurdo por izquierda. Que además no jugó mal contra Bolivia. ¿No había jugado contra Bolivia? No jugó mal. No, sí había jugado. Y no jugó mal. No. Lo pongo al huevo Acuña por izquierda. Pongo un doble cinco con Banega Biblia, si querés, si no tenés otro cinco. Por derecha, me juega Lautaro Acosta. Me juega Lautaro Acosta por ahí. Y arriba juego con Messi y con Icardi o Benedetto. Es más. Si dejás afuera de bala. ¿Sí? Sí, claro. Para mí no está. ¿Cuál es el problema? Lo dejo afuera de bala. Juego con Messi y Benedetto arriba. ¿Escuchaste, Pipi? Messi y Benedetto. Y escuchame y anotame otro. Y al sanguchero, Agüero, que ahora va a estar deprimido porque se separó de Karina. No lo llamo nunca más y lo llamo Alario. Y voy a jugar al Mundial con el nueve de River y el nueve de Boca, por más que Alario no sea más de River. Que ahora se va a entrenar como un ninja en la liga alemana. Lo van a cagar a patada, va a aprender a poner los codos, va a aprender a saltar. Se va a tener que adaptar. Lo veo que hace en el Bayern Leverkusen. Voy al Mundial con Icardi y con estos dos muchachos. Ahora juego con Benedetto. Benedetto, vení. Ponete al lado de Messi. Messi, escúchame. Las pelotas te van a llegar. Por izquierda, Benedetto, te van a llegar. Centro de Acuña y por atrás te va a aparecer Vanega tocando como te aparece Gago en Boca. Y por derecha lo vas a tener a Leonel arrancando. Listo. Esa es mi selección. Te gano el Mundial. Te lo gano. Vengo campeón del mundo. Y voy gratis. No como San Pablo y cobra 4 millones de dólares a repartir. Gratis se los dirijo. Ah, te estaba ofreciendo. ¿Sí? Ese es mi equipo. Romero en el arco. Anóten, ya se los doy. Anótenlo. Romero en el arco. ¿Vos te creen que no se le yo? Romero en el arco. Sí, señor. Sí, señor. Solo ponen hombres. No, 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 no. Es un combo de cosas. Yo hay cosas que no haría. Yo, por ejemplo, puso a Pastore. Me dice Martín acá. Es verdad. Puso a Pastore. Puso a Pastore. Puso a Pastore. Puso a Pastore. Eso es verdad. Inetendible. Dejemos de romper los huevos. Ya se estuvo arreglado en los últimos 30 minutos. Me están cargando. Si entrábamos nosotros era lo mismo. No miremos lo que pasó después. Es difícil analizar el partido de ayer. Ayer, en cambio, entra Tronco. Es lo mismo. No iba a haber un gol. No, yo me ahogo al tronco. El 4 para el 2. El 2 para el 6. El 6 para el 8. El 8 para el 4. Le pega para arriba. La despeja al 2. Todo el partido así fue ayer. Todo el segundo tiempo fue una vergüenza. Tendrían que empezar a investigar. Todos los argentinos y Uruguay. Pipi. Acá me hizo un amigo que fue representante de jugadores durante mucho tiempo. Un grupo de élite. Y me dice. Alejo, es un mundial. ¿Sabés cuántos partidos son? Siete. Tenés que ir sin que te hagan goles. 4-3-1-2. Esta selección que te dije. Así da en Italia. Esta selección que te dije. Gana, papá. Gana. Lo saco a Dybala. Lo pongo a Laucha Acosta por derecha. Messi y Benedetto arriba. Si total me llega a Vanega. Me llega a Acuña. Me llega a Lautaro Acosta. Lionel se enchufa. Lo tengo a Benedetto que está filoso el pibe. Todo lo que toca es gol. Sale Benedetto un ratito el flaco Alario. Ya está. ¿Quién todo lo que toca es gol? ¿Benedetto? Ah, perdón, perdón. ¿Benedetto? Tengo que hablar de Messi. Ah, bueno, Messi. Ayer para mí no jugó para siete y medio. Jueó para seis puntos. No, aparte jugó solo. Le debe molestar. Se nota que hay como alguien que le molesta. ¿Vos a quién ponés? No, pues ¿sabes cuál es el problema? El cinco lo lleva Pollo. La verdad lleva Pollo. Hablemos serio, dale. ¿Cuántos años tiene Mascherano? 33. Pollo tiene 34. No juega más Mascherano. No juega más Mascherano. El único riesgo que tenemos es que Mascherano juegue contra Venezuela. Sí, va a jugar Stopper porque está suspendido el mercado. ¿Vas por Stopper? Sí. Está suspendido el mercado y llegó a la segunda mano. No, no dijo, eh. No, no dijo. El tipo ayer no dijo que le iba a poner a Mascherano. No, no, bueno. No, dijo, no sé si... ¿Quiénes son los otros centrales? Si bien es un jugador bueno, no sé si va a poder hacer ese trabajo, dijo. Si no va a poder jugar Pinola por el otro lado. Está bajo Pinola, eh. Le cayó Pinola. Augusto Fernández. ¿Dónde está Augusto Fernández? Augusto... Está convocado, creo. ¿Qué le pasa a Di María, loco? Dame una explicación de Di María. Hay una camada, hay una camada que lamentablemente... En sus clubes rinden muy bien. Acá, a ver, está ahí viene, me quiere venir de utilero a Rusia. Y me olvidé de un jugador por afuera. Un jugador extraordinario. Rigoni. ¿Qué me ponés cara? ¿Qué me ponés cara? No, estamos tirando magia. ¿Qué me ponés cara? Si jugó Di María ayer. ¿Vos te pensás que Rigoni era menos que Di María ayer? Sí. ¿Rigoni menos que Di María? Sí, sí. ¿Comiste lo que era Di María? ¿Vos te creés que es lo mismo? ¿Vos te creés que es lo mismo? Andá a comprarme 50 gramos de aceituna para la pizza. Y va Di María, ¿viste? Con esa carita, ¿viste? Y se fue, ¿viste? Y miraba el relojito de costado. Parecía pésimo. ¿Vos te creés que es lo mismo? Se pone el libro que se cree que tenía que cumplir una hora más. Pará, ¿viste? ¿Vos te creés que es lo mismo que lo diera el 4 del Mónaco? Que al 4, no quiero decir uno de los equipos de primera, porque seguía se ofenden todos. ¿Vos te creés que es lo mismo que pasa el 4 del Arsenal que al 4 del Mónaco? ¿Que es lo mismo que pasa el 4 del Barcelona cuando juega la Champions que al 4 del Salmiento Julín? Dale, dale. Lamentablemente no tiene tiempo, pero hay que darle tiempo a Sampaoli. Dejále estos tres partidos, que se clasifica al Mundial y después tiene un año para armar el equipo. Menos un año. Yo me dejo si estoy con todo, pero yo estoy con Sampa. Estoy con Sampa, lo sacó, le rompió. No, yo le no va nada, ¿eh? No, no, no. Estoy con Sampa. Me olvidé de un jugador, además. Pará, pará, pará. Me olvidé de un jugador. Tengo miedo. Me olvidé de un jugador. Me olvidé de un jugador. No sé si no te juego con Pavón Benedetto arriba. Ah, bueno, ya está. En serio. No, no, PNT, Sanda, Campo, Salatino. Dale. No, ya está. ¿Estás cargando? No, no, sos un... No, vos no se está cargando. No, lo estás cargando, en serio. Dale. Va, vos. Llevo a Driuzzi, dale. Al Chino Luna, fío. Al Pity Martínez no lo puedo probar. No es tiempo de probar. ¿Lo podés titular o no? Pero si lo probó el huevo a cuña por derecha. No lo probó. Lo puso. Lo puso el huevo a cuña por derecha. Lo puso convencido porque se está jugando... Era un amistoso. Pero no se puede probar el partido de ayer. Era un amistoso el partido de ayer. Porque en los últimos 30, 35 minutos. Fue una vergüenza. Y el día que analicen en serio esos partidos, le tienen que sacar los puntos a Argentina y a Uruguay. Porque es una vergüenza. Que cada vez que se juega en el Centenario, siempre pase algo raro. Siempre pase algo raro. Con Bielsa pasó algo raro. Con Pasarela pasó algo raro. Con... Sabela pasó algo raro. Siempre pasa algo raro cuando se juegan las eliminatorias. Eso es de... El único partido que no pudo pasar nada raro fue con Maradona. Porque si Argentina ese día arreglaba el empate, Uruguay quedaba fuera del Mundial. ¿Vos viste quién jugó en Brasil? Ese Paulinho. ¿Vos viste la selección que armó Tite? Pero borró a todo. ¡Lo borró a todo! ¿Y qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo el pelado este? ¿Vos lo entendés? O sea, dale tiempo. Lo está borrando. Los va a limpiar. Lo limpió a todos. Lo va a limpiar. Limpió a los dos centrales. Limpió al arquero. Limpió a los dos cinco. Le van a sacar la VIP. No van a poder entrar en Seiza. Me estás convenciendo. Está haciendo bien. No sé si no lo pongo a Poncio en lugar de Boy Scout Triste. Ahora, estos tres partidos. Digo, mirá, Poncio. Lo saco al Boy Scout Triste de... ¿Cómo se llama? Viglia. Y lo pongo a Poncio. Le digo, Poncio, mirá. Mirá, Leonardo. Te necesito estos tres partidos. Le tenés que poner sobrenombre para que el tipo se motive. No, no, no. Escuchame, motosierra humana. Traeme una tigia de la barba. No te lave los dientes, como hacía Ruggeri. Y no te operes. Y cortaste mal el pelo, como MacGregor. Andá, vestido MacGregor, y vas a jugar los últimos tres partidos eliminatorias. ¿Verdad que MacGregor es una marca? Y coleccioná Femur, le digo. Y pochemea, eh. Coleccioná Femur. Te doy parte de mi sueldo si vos empezás a coleccionar Femur. Y pongo a Poncio en los últimos tres partidos. Después, si se clasifica el Mundial como premio, vas a venir, pero no sé si... Nunca entendiste, y me extraña, porque te has criado entre periodistas deportivos que no tienen nada de fútbol, y no han caído a evolucionar. Nunca entendiste que la línea de tres es perder a un jugador. Bueno, listo. No es nada la línea de tres. La línea de tres como cocina de autor. ¿Qué es la cocina de autor? Lo mismo que hacía... ¿Qué opinás de Bilardo? ¿Qué opinás de Bilardo? ¿Qué opinás de Bilardo? ¿Qué es la cocina de autor? ¿Qué opinás de Bilardo? Ya no sabés cómo salir. No te gusta la línea de tres, campeón del mundo con la línea de tres, Bilardo. ¿Cómo vi? Ganaste dos Mundiales. Uno para analizar. Y el otro con línea de tres con Carlos Zabado-Bilardo. ¡Listo! Línea de tres. 86 habla. ¡No! Dijiste que no sirve para nada. Campeón del mundo salió con la línea de tres. Mirá, no sabés qué hacer. Dame un minuto de tanda después de ir. La gente está conmigo. Vamos a Diego Lausán. ¿Está en Racing? Sí, señor. No, en la cancha Banfield. Racing, querido. ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo va a ganar? Vamos a nuevo. Bien, por Dios. El pueblo está contigo. Bien. Nadie se había dado cuenta. Nadie se había dado cuenta. Porque Lausán es Racing. La jugada seguía. El Arrington no cobraba. Lausán es Racing. Lausán es Racing puro. Yo digo Lausán y digo Racing. Es un epónimo de Racing. Exacto. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo andas, Dijito? ¿Cómo andas, Ale? ¿Qué haces? Aquí estamos en la cancha de Banfield, partido a puertas cerradas, sin público. Llevamos 23 minutos del primer tiempo por Copa Argentina, 16 sábados de final. Está empatando Racing 0 a 0 con Olimpo de Bahía Blanca. ¿Cómo nos transmitimos ese partido, no? ¿Qué error? Y bueno, ahí están las autoridades para... Porque necesitamos todo el viernes libre. Ah. ¿No? Dame las formaciones. Racing, que es Musso, Patiño, Barbieri, Orbán y Soto. Solari, El Pulpo González, Nicolás Oroz, Saracho, Lisandro López y Triberio, Olimpo de Bahía Blanca, Gavarini, Rosales, Nasuti Cajais y Villanueva, Mancinelli, Villaruel, Telechea Fornari, Vila y De Petris, 0 a 0 en 24. Te voy a decir una cosa, Dieguito, porque ustedes están acostumbrados todo el tiempo, viste, a dar nombres. Vos, es como si me hubieras dicho Calíbula, Nerona, Augusto, Tiberio, Adriano, Claudio, Trajano, Cómodo, Domiciano, Marco Aurelio, Vespasiano, Caracalia, Eliogábalo, Nerva, Vitellio, Galva, Antonio Pío, séptimo Tito, Pertinax, Máximo, El Tracio, Otón, Alejandro Severo, Macrino, Didio, Juliano y Jeta. Van a perder los puntos, que juegan todos juntos. De todos los imperadores romanos desde que se hizo imperio hasta la caída de Constantinopla. Es lo mismo que me dijiste, yo no entendí nunca, te juro, no conozco uno de los que me tiró. Sí, conocés. Nasuti, el de las piernas. Gavarini. Yo te digo, Olimpo, Gavarini, ex independiente. Gavarini lo conocés, Zanahoria Gavarini. Gavarini, sí. Mauricio Rosales es un chico que jugaba en estudiantes, no es muy conocido. Nasuti, sí, ex-riber. ¿Pero dónde juega Nasuti? En Olimpo. Pero que me diste las dos formas, yo te juro, por Dios, yo no conozco los jugadores ni de Racing, boludo. De vez en cuando veo un partido de la Argentina para pegarle un poco a Di María. Y después se prende la luz roja, ¿no? Sí, bueno, pero querés ver que va a salir a decir lo que es, Gustavo, lo que es. Dale. Escuchame, Dito, ¿esto qué es, 16avos? Sí, señor, de Copa Argentina. ¿Y quién viene del otro lado? Talleres de Córdoba y Gimnasia de Mendoza que juegan a las 6 de la tarde. Equipo. Ah, Gimnasia de Mendoza. Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo está Racing, che? Con el jugador ese que trajeron el... ¿Cómo se llama el...? ¿Colomiano? Sí. Ibargüen. Ibargüen. Está en el banco por primera vez hoy. Desde que llegó el banco. Una vez sea cobrar... El Talibán dice que tiene menos peso que un papel de Galgar. Lo escuché el otro día con Totti Pazman, pero es duro. Es duro el Talibán, ¿eh? Es duro. Lo que pasa es que es la compra histórica para Racing, es la mayor compra en su historia, 4 millones de dólares. Más mitos. Y uno pensaba que llegaba y jugaba. Directamente. Bajaba del avión y se ponía la camiseta. No trajeron a jugar a la Argentina uno que nos gustaba el nombre. ¿Magnerlo? No, Macleni... Macleni Torres. Macleni Torres. Macleni Torres. ¿Dónde vino? ¿Está acá jugando? No, está en Atlético Nacional. Mal, error. Ese le íbamos a traer. Yo lo voy a comprar. Exacto. Diego, querido, avísame si hay algo. Dale, dale. Por ahora nada, arrancó mejor Racing, pero ahora Olimpo se lo emparejó. Feito, el primer tiempo igual en el sur espatan 0 a 0. Qué querida. Tenemos los libros de Jasmín López hoy. Esas... ¿Hay descuento por esas botecitas? Me gustan. Son lindas. Compramos por docenas, sí. No, ¿te las entregan acá en la radio? No, no, nosotros. ¿Quién va a hablar para tener un buen final de año y que yo no tenga más relación allá? Japó, ¿vas vos a hablar? Me parece que sería lo correcto. ¿Vas vos? ¿Alguno que vaya y le diga, no quiero más hablar? Ya lo está comunicando. Se encanta porque no sabe bien de qué se trata, pero... Dame, dame, dame... Te puedo pedir un favor. Sí. Dame el castigo que se le impuso a Barujo Espinosa. A Barujo Espinosa se le impuso un castigo. La iglesia católica creo que era... Que nadie podía... El tipo no hablaba con nadie. Sí. Y la gente debía pasarle no sé cuántos codos de distancia. En una especie de destierro. ¿Podemos tener esa relación con... Ahí en la entrada, en la oficina de la entrada? Tanto el panamí como... Y vuelta, así nada. Cero. Nada. Vengo a la radio, entro, trabajo. ¿Podrás o no? Porque tronco se lo pedí, tronco no me dé bola. ¿Cómo está el fin de semana? ¿Cómo viene? Viene con tiempo inestable para mañana. Máxima de 25 grados el sábado. Mínima 16. Va a estar tiempo desmejorando hacia la tarde y noche. Máxima de 25 grados. Y el domingo vamos a tener máxima de 20 grados, pero con lluvia durante todo el día. El lunes baja un poquito la temperatura, máxima de 16, también con cielo inestable. Atención que Schwarzman está a punto de ganarle a Marian Zilic. Sí, señor. Está ganando 2-1, lo contó recién Guillermo Zalatino. Triunfo. Ya en minutos volvimos porque haríamos dos con Zalata, porque está por dar el golpe de subida. Ya venimos, en un minuto. Gol de Racing, Ale. A los 38 de primer tiempo se la bajaron muy bien a Lisandro López. Y este lo habilitó perfecto a Matías Saracho, que pone arriba Racing en 38 de la primera etapa. Racing le gana a Olimpo 1-0. Dejó los neumáticos de este muchacho, ¿sí, no? Sí. Directamente. Bueno. Abrazo grande, Diego. No hay nadie ahí, ¿no? Este es la puerta cerrada. No, no hay la puerta cerrada. ¿Y al lado de quién lo estás viendo? Al lado del negro Ruiz. Pero, ¿y en las cabinas de al lado? Mandaron un abrazo negro. No, en las cabinas de al lado hay una radio partidaria. No, ¿puedo escuchar a ver cómo relatan? Te digo, tenemos paredes por medio, ¿no? La verdad que no están... Ah, no tienen micrófono. No sé si están relatando, ¿eh? Ahí se asoma el negro para ver si hay algún relato o capaz que hay algún cronista haciendo alguna acción. ¿Quién es? No estoy escuchando, ¿eh? A ver el sonido de las cabinas. Ahí se escucha. A ver el sonido. Hay alguno que está relatando. Ah, no, pero... No, pero lejos, es lejos. Al pasado. Me parece que no. Al lado me parece que no relatan. Y no hay nadie, ¿no? Y se quitan, no hay nadie. Y cerca no. Me tendría que ir. Bueno, escúchame. Vuelvo en un minuto con vos. Dale. Eh... Tengo ganas de hablar de libros, che. ¿Ustedes? Es viernes, sí. Sí, relajemos un poco. ¿Qué haces el fin de semana? Yo? Estoy con hija. ¿No salís de juego a ningún lado? No, vamos a juntarnos con un par de amigas. Va a venir mi hija. Tenemos un cumpleaños de una compañera del jardín. No, re tranquilo. ¿Quiénes son tus amigas? ¿Mis amigas? ¿Casadas, solteras, separadas? No, en este caso... No, en este caso vamos a juntarnos con un grupo que tenemos con mi hermana, mi prima y una amiga nuestra que estuvo un tiempo en la India. Así que... Oh, que bien. ¿Cuándo hicimos el cuento? Sí, algo así. Algo así. Escúchame, ¿y qué hacen se van aquí en tu casa? ¿Todas juntas cenando, comiendo algo? No, es más probable que sea a la tarde. El sábado a la noche me quedo con la nana. Seguramente vamos a ir. Qué linda relación tenés con tu hijita, ¿eh? Permanente. Qué linda relación tenés con la gordita. Te recontra conectás, ¿no? Sí. ¿Qué tiene? ¿Me dijiste...? Cuatro para cinco. Oh, qué linda. De acá se jugó. Hoy, por ejemplo, no quiso entrar al jardín. Ah, como la mamá. Quería venirse para la radio. Me jodés. Sí, quería venir para acá. Digo, no puedo. Lo que pasa es que a veces tenemos mañanas ásperas, ¿no? Que no sabemos qué hacer. Yo, cambiate cinco veces, lávate los dientes. Todo, todo se anuncia cinco veces. Llega un momento y digo, basta, suficiente. Entró al jardín y se terminó. Y trata de recular, ¿no? Trata de compensar la macana de la mañana tratando de pasar tiempo conmigo. Y bueno, adentro... Es un día a día, ¿no? La crianza de una criatura así. Uf, es una negociación constante. Eso te cambiaría la vida, vos, Trongos. Fueses papá de una criaturita, cuatro o cinco años, como... Imagina. ¿Sabes lo que sería, Tronquito? Decirle cinco veces que se limpian los dientes. Me voy, me mudo, lo dejo solo. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que encima están en esta edad, que te responden, empiezan a negociarte, se te empiezan a imponer, y vos necesitás el Cardenal Zamoré para intermediar en todo esto, porque la verdad, a veces es imposible. Poneme un segundito, llamamelo a Salata, que acá va a bajar, y vamos con Haas. Acércate, Haas, así ya empezamos a meternos en... No tenés tándar, no tenés nada, ¿no? Me quedo tranquilo. ¿Cómo viene el clima al fin de semana? Bueno, mañana con tiempo inestable hacia la tarde, ¿eh? Sábado con máxima de 25 grados, pero se va a poner bastante feo en la ciudad de Buenos Aires. El domingo con lluvia y baja la temperatura, sobre todo para el lunes, máxima de 16, y vamos a tener lluvia todavía para el inicio de la semana. ¿Qué trajiste, Jamincita, ahí? Que estoy viendo ya tus brolis. Te traje novela histórica, como te dijiste. Ah, me encanta. Lo pedís, lo tenés. ¿Qué tenés? ¡Uy! ¿Tenés memoria de Adriano de entrada? Tenés moquillo, ¿viste cómo hizo con la cabeza? Parece un perro con moquillo. Qué feo que me digas eso, no sé. ¿Te viste lo que hizo, no? Te juro. ¿Pero por qué? Me asusté. ¿Hacen así? Hizo así, y medio... Bueno, perdón, te pido mil disculpas. Tengo Memorias de Adriano de Marguerite Yursenar y Emma la Cautiva de César Aira. Che, venís muy bien hoy. Sí. La novela histórica me encanta. ¿Qué tengo, Salata o voy con Hass? Ustedes me dirán. Vamos con Hass, presentame. Bueno, ¿cómo anduvo Schoarman, Hass? ¿Lo viste bien? No, todo mezclado, negro. ¿Viste bien? A veces un quilombo, y es verdad. Novela histórica es la mejor manera de aprender historia, ¿no? Creo que es así. ¿Vos lo ves, no? Sí. Yo lo veo así, qué sé yo, pero... Dame, ¿con qué empezamos? Pero, ¿qué significa para vos, una licenciada en letras, la novela histórica? Introducime en el mundo de la novela histórica. Te introduzco en el mundo de la novela histórica. La novela histórica es cuando el autor toma un personaje real, puede ser también ficticio, hay casos, en donde toma este personaje de la antigüedad, tiene que ser distante en su tiempo. Disculpame, ¿puedo agregarle, puedo cambiarle cosas de la historia a la novela histórica o no? Claro. Sí, sí, sí. Pero no puedo hacer... En realidad, si yo te escribo... Siempre hay un límite muy difuso entre lo real y lo ficcional. No te puedo poner a Napoleón ganando a Waterloo, no a ese punto. Se puede hacer. Pero no es novela histórica. Es novela histórica. Puede tener un sueño el personaje, que gana Waterloo, por ejemplo. Pueden pasar un montón de cosas. Por eso, la novela siempre es ficción, en realidad. No tiene nada que ver con la historia, en ese sentido. ¿Qué tenés? De hecho, por ejemplo, vos tenés a Marguerite Yurcenar. Ella toma el personaje de... Es una carta dirigida a Marco Aurelio. Vos tenés, en Memorias de Adriano, vos tenés este emperador romano. Ella utiliza un tiempo, que es justo la muerte. Se está muriendo Adriano, tiene una enfermedad. Empieza... ¿No hay una frase que me quedó siempre, de ese es uno de mis libros de cabecera? Comienzo a distinguir el perfil de mi muerte, dice el tipo. Así arranca. ¿Así arranca el libro? Sí. Qué gana de leerlo, ¿eh? Así arranca. Qué gana de leerlo. Es hermosa esa frase. Comienzo a distinguir el... Y no, pero quiere decir que tiene una muerte que el tipo va a saber que le llega, se prepara, tronco. Él es emperador. Aún no te pasa, tronco, cuando vas a la guardia de Just Médica. No tenés ganas de decir comienzo... Todas las mañanas, no se pasa. Cada día. A distinguir el perfil de mi muerte. Claro. En vez de la memoria de tronco, en vez de la memoria de Adriano. Vos sabés que el emperador también era algo divino. Entonces, Yurzenar lo que hace acá es tomar también lo humano de este personaje. Y eso es lo más interesante. De hecho, hay una frase que toma Yurzenar a lo último, en las notas que te digo, que es muy interesante, en las notas que escribe ella, que ella te dice cómo tenés que leer el libro. Encima te dice cómo tenés que leer el libro. No, bueno, pero hay una frase súper interesante que ella dice, que toma de Flaubert, que es... Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, donde desde Cicerón a Marco Aurelio, en que sólo estuvo el hombre. Repetime la frase. Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún... Acá no andaba el aire, podría agregarle yo. Hubo un momento único desde Cicerón a Marco Aurelio, en que sólo estuvo el hombre. Y ella toma este periodo. Qué lindo, qué lindo, Has. Esos memorias de Adriano y Yurzenar. Sí. Bancame un segundo que hago un pequeño parate, pero tengo a Zalata, que es un momento histórico, por lo menos para este año tenístico, porque acabo de bajar a un top 7, Schoarman, el niño de Soupe, y ya sigo con Bojas, ¿eh? Zalata, simplemente para que me cuentes qué ha pasado, gran golpe del Peque Schoarman. Sí, sí, Alejo. El Peque Schoarman, que viene siendo el argentino con mejores actuaciones a lo largo del año, dio el batacazo, y ya dejó al torneo sin campeones, en la parte de abajo del cuadro. Acaba de ganar la Maren Zilic, el croata, campeón del 2014. De este torneo, y este año finalista de Wilmington, número 7 del mundo. 4, 6, 7, 5, 7, 5 y 6, 4. Bueno, 3 horas, 23 minutos, jugó fantástico. El Peque Schoarman, con la colaboración de Zilic, que sabemos que es un jugador que tiene mucho juego, tira a todo ganador, y también a Sierra, y de eso se nutrió el Peque Schoarman para ganarle, metiéndole 2.000 bolas adentro, corriendo todo, contra alguien que le pega mucho más fuerte que él, que tiene más condiciones técnicas, está más dotado físicamente y técnicamente, pero con corazón, con garra corriendo, él hace de David Ferrer el Ferrer argentino. Juega como Ferrer, pero es argentino nuestro. Y el tipo humildemente está en octavo de final. Sí, es una alegría, realmente, para todos, Zalata. Escuchame, semana que viene, ¿cuándo volvés vos a la Argentina? El 12, el martes, el domingo 10. Escuchame, ¿cuándo hay elecciones en la Asociación Argentina de Tenis? El marzo, el viernes, el año que viene. ¿Sabés que se está armando todo? Quiero hablar con vos al aire, los nombres que están dando vuelta, las mismas caras de siempre, los que están, los que... Agustín Caleri. No, pero Agustín va como cabeza de un grupo, pero ahí estaban dando vuelta un montón de nombres atrás, que quiero charlarlos con vos, como amantes del tenis, los dos, quiero que hablemos al aire de esto. De acuerdo, ¿cómo no? Vamos a meter lío, vamos a meter lío, Guille. Guille, te mando un abrazo y gracias por esta información. Chao, Luis, hasta luego. Chao, querido, chao. Bueno, seguimos con... con Jasmín López. Ah, qué buenos compañeros son ustedes, ¿eh? Seguimos con Jasmín López, tiene que seguir ella. ¿Qué tenemos para nosotros? Te retomo Memorias de Adriano. Dale. Te voy a leer una frase, porque yo te digo que Yurzenar toma el tema de este emperador humanizado, y esta es una de las frases por las que realmente vale la pena leer este libro. A ver la frase. Dice, no desprecia a los hombres. Si así fuera, no tendría ningún derecho, ninguna razón para tratar de gobernarlos. Nuestro gran error está en tratar de obtener de cada uno en particular las virtudes que no posee. Pará, pará, pará. Nuestro gran error es... Está en tratar de obtener de cada uno en particular las virtudes que no posee. ¿Cómo acá? Nos pasa en el día a día. ¿Cómo acá? Descuidando cultivar aquellas que sí posee. Claro. ¿Cómo acá? Vos le querés dar agua a las piedras y no te van a dar agua a las piedras. ¿Cómo acá? Y ya lo decía Yurzenar de Adriano. Imagínate. Imagínate. Vos estás tentada. Vos estás tentada. Un zapolán ese, Adriano. Dame otro libro, novela histórica. Ema La Cautiva, César Aira, escritor argentino. Stark. Sí. Es... Alar Morghulis. Es un... Retoma todo el tema de La Cautiva desde principios del siglo XIX. Es un tema muy tratado en nuestra literatura argentina. De hecho, es parte de la configuración de la identidad nacional nuestra. La Cautiva. ¿Vos tenés? Claro. La Cautiva de Esteban Echeverría. Yo no leí La Cautiva, che. No. Te lo daban en el colegio. La Cautiva y el Matadero. ¿Cómo decíslo? No. El Matadero es una gran... El Matadero, sí. El Matadero es el primer libro que habla sobre la grieta. La verdadera grieta es El Matadero, Esteban Echeverría. Sí. ¿No te perdés nada con La Cautiva, Tronco? No. A esta altura. No entendés nada. A esta altura ya está. No te perdés nada. ¿Vos pensás que La Cautiva es un tema tabú también para la época? Es una mujer raptada por los indígenas. Hay un montón de cosas de épocas que fueron tabú que, oh, La Cautiva, que ahora la lees y no es lo mismo. Pero es parte de nuestra identidad y nuestra base de identidad nacional. Pero sí, no es parte de nuestra identidad sin el DNI. El único que lees, pero aspecto de rebelde. No, pero está bueno para ilustrar cómo era esa segunda década del 1800 en Argentina que era sanguinaria. No, por supuesto que está bueno. Y aparte entendés la República Argentina. Claro. Que plantean esos libros. Siempre lo estás leyendo con los ojos de este siglo, ¿no? Exactamente. Hay que entender eso. Dale. Esa es de César Aira. De César Aira. Lo que tiene César Aira es que primero arranca con una expedición hacia el sur donde llevan convictos. Está el general Lavalle. Llevan estos convictos hacia el sur y de repente cambias como si fuera otro libro distinto y arranca la perspectiva de Ema, que como dice el título, es La Cautiva. Dame otro libro de lo que trajiste. No, y después te traje. Nos mandaron de Planeta dos libros. Que es Carlos Balmacea, Contigo a la Distancia, Manuel Puig en los diarios de Carmencita. No, sí. Contigo a la Distancia es un temazo. Bueno, pero Manuel Puig se escribe cartas con una amiga y la verdad es que vos ves al escritor desde otra perspectiva, desde su humanidad, de cómo se llevaba. Y hablan de los libros de Manuel Puig y sobre todo, obviamente, del Beso de la Mujer Araña, que le parecía la película con respecto a comparación del libro. La otra día leí, releí, un libro de un psiquiatra, pero no tiene buena fama, ese psiquiatra para mucho, que es Bruno Bettelheim, Psicología de los cuentos de hadas. Y tengo ganas de que hagamos la semana que viene cuentos infantiles, porque nosotros nos criamos con cuentos infantiles. Así que cuentos, ¿qué leías vos, Pesci? Sí, estaban los de las princesas, que son las adaptaciones a Disney, pero tenías también los que tenían, claro, tipo los Grimm, Caperucita Roja, Caperucita Roja me lo recuerdo. Yo entré a leer por Moby Dick, mi primer libro solo, mi mamá me puso Moby Dick en mis manos. Colmillo Blanco. Gran libro, Jack London, ¿no? Sí. Qué libro, qué historia, ¿eh? Terrible, lo leí de chica y... La llamada de la selva. Tremendo. La llamada de la selva, ¿no? No, no, no. Colmillo Blanco no es que vuelve... ¿De qué trata Colmillo Blanco? Colmillo Blanco es la historia del lobo, que creo que después se encuentra con un nene, que yo hubo película de eso también. Papadito Piernas Largas, ¿se acuerdan de alguna de las chicas? Papadito Piernas Largas. Es muy de nena, no, pero es una chica que es huérfana y se va escribiendo cartas, y vos la vas conociendo a través de las cartas que se escribe, y el sueño que tiene de tener una familia en yo, y es una cosa muy tipo de época victoriana y... Qué lindo eso. Muy de señorita. ¿Vos, Tronco? La guerra y la paz. No. No, listo. Ya está. Son todos fantásticos. No, a los hermanos Grimm sí te gustó cuando lo traje. ¿Sabés que tenía yo la enciclopedia Larousse? Leía yo. ¿Sabés que leía? El diccionario. Te lo juro. Dale, Tronco, dale. Yo tenía... Mirá, y las tengo y te las juro, te juro que las voy a traer acá. Tengo toda la colección completa de esos libros que eran de colores de cuentos, que era... Capeluz. No, no, no. Había unos finitos, había unos libros finitos que se compraban de un editorial que eran 150 libros y ahí tenías todos los cuentos, todas las faulas. No me sale cómo se llama. Después tengo, asco, asco, asco. La enciclopedia Larousse, tenía la enciclopedia de Malvinas. Yo leía eso, leía los diccionarios. Asco. Una gás, veré. Asco. Elige tu propia altura. Banco mucho a Nico Cabrera. Qué bueno. Eras buenísimo. Eso, leía eso. Y yo leía libros para... Yo sé que me regaló mi mamá para leer Wall Street. Lo tengo todavía. Otro que era un pequeño tablillo. Leí el título, leí el título. Es un crack, abuelo. Bueno. ¿Varón no? Elio Garne también es un gran autor para entrar para los chicos. Sí. ¿Qué leías, Pipito? La Armá tu propia aventura. Mucho de eso. ¿Armar? Elegí tu propia aventura, sí. Pero era una... No, pero es distinto. Armar hay que elegir. Bajá. A mí me vino de... De El Sabor, hermano. ¿Cómo le daba? De El Sabor, hermano. Buenísimo. La edad del pavo, los de terror. Y su marido también, que no me acuerdo el nombre. Creo que también escribían. Que era de la editorial El Mosquito. ¿Y qué tu propia aventura sería, por ejemplo... Si vas a laburar, no hay Wi-Fi. Elige tu propia aventura. No, es así. No, no, no. Es así. Si vas a laburar, no anda el Wi-Fi. Si vas a buscar a los de técnicas del cogote, pasa a la página 24. Si te quedás y la peleás, da vuelta a la página. Ponele. Ponele. De vuelta a la página. Pero mirá que por ahí ibas a la página y te morías o algo, ¿eh? Claro. Ha terminado la historia. Ah, es un día a día. Claro, es difícil con las tradiciones del día. Bueno, compañera, te felicito. Nos vemos. ¿Cuál es tu Twitter? Has López Jota. Has López Jota. Has López Jota. La semana que viene seguimos con Has. Con más libros. Va. Quien esté acá, no sé quién va a estar. Eh, semana que viene. Qué manera, Magalia. Qué manera. Todo tirando, tirando. ¿Vos te vas? Sí, me voy de vacaciones. ¿A dónde te vas? A Nueva York. ¿Se van? Mirá. Primera vez en la vida. Mirá la kirchnerista, trombo. No, no, la zurdita, la zurda. La zurda que se queja. El caño compró dólares y nos enseñó a la zurda. Absurda. O sea, a mí me dijeron que los programas de radio para que funcionen siempre tiene que haber un problema que se identifica a la gente y hay que despedirse riéndose. ¿Cómo era pasada? Bueno, un fin de semana. ¡Pesí! 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 ¡Tronco! Gracias, Has. ¿Pipi, qué haces, seguís? No, hoy me tengo que ir a la cancha de Argentino Junior que juega Huracán con Colón por la Copa Argentina, dieciséis a vos. Vos saliste con la mina de algún jefe. Partidazo, Copi. A vos te la están haciendo pagar. Olvídate. Mandame el top, mandame el top. Pero cuando se en punto. No, cuando se en punto. No, mandame el top. Falta. Ahí está. Lo banco al técnico porque me parece que en tan poco tiempo hizo lo que pudo. Pero como cobra ese dinero, tienen que hacer de la excentricidad un negocio. Es como los de Palermo que te sirven ensalada en pala. O empanada en frasco. O te sirven tortilla de papa en vaso o chopero. La última. Entonces, ¿qué querés que haga el tipo si no te vende un poco de humo? Alguna excentricidad te tiene que meter. Entonces, una selección como la Argentina, que históricamente, creo, responde un patrón de juego con cuatro tipos atrás y donde vos, a mercado, vos que sos de River o de Estudiantes de la Plata, que me estás escuchando, que viste el último mercado de Argentina, ¿dónde la rompía este muchacho? ¿De Stopper o de Cuatro? A ver, respondeme vos que estás escuchando la radio que eras de River o que sos de River o que sos de Estudiantes de la Plata. ¿Dónde la rompía? ¿Dónde jugaba bien? Porque el pibio juega bien en todos lados porque juega bien al fútbol. ¿Dónde jugaba bien, mercado? ¿De Stopper o de Cuatro? De Cuatro. ¿Dónde lo puso? De Stopper. Acuña. ¿Dónde lo viste jugar bien vos? ¿Por izquierda o por derecha? Por izquierda. ¿Dónde jugó ayer? Por derecha. Le abrían la pelota, tenía unos quilombos, hoy tuvo que ir a un kilo práctico porque recibió la pelota contra la raya, el pibio no se puede dar vuelta y no es un mal jugador. Pero les quiero contar una cosa más, que hace aún más angustiante el nivel de algunos jugadores, que uno no se las puede agarrar en un partido con ellos, yo no les puedo decir nada al huevo a Acuña. El huevo a Acuña, ayer, no desbordó una vez a un muchacho que hace cuatro meses que no patea una pelota. El 3 de Uruguay hacía cuatro meses y no pateaba una pelota. Hace cuatro meses no jugaba Silva. Cuatro meses. Se supone que lo tendrían que haber hecho un molinete de subte. No lo desbordó una vez. Para mí, porque tiene perfil cambiado. Tira los mejores centros del mundo. Acuña por izquierda. Véanlo en Portugal y los de Racing se deben acordar. Te tira unos centros con vados perfectos a la frente que los delanteros se hacen un picnic. Lo puso del otro lado a un pibe que ya te termina dando... Te dan ganas de bancarlo por todas las cosas que le dicen. Yo ya no tengo más ganas de decirle cosas a Di María. Ya le dije todo lo que sentía y lo que pensaba Di María. Di María era una cosa en el Mundial 2014 que tenía un nivel del carajo. Después se desgarró. Después se desgarró, ¿no? En el momento en que lo necesitábamos se desgarró. Pero en el Mundial 2014 ya pasaron tres años del Mundial 2014. Tres años y un poco más. Y tres años es mucho. Tres años es mucho. Vos pensá de cuando tu hijo empezó el colegio tres años después. Bueno, pasaron tres años. Y Di María era una cosa. Con un gran nivel. En esa época. Ahora lo debe tener a nivel clubes. Pero no tira un centro como la gente. No tira un centro como la gente. Ahora, tiene tantas posibilidades, tantas chances. Que en algún momento la va a pegar. En algún momento va a llegar. Va a tener un buen partido. Y ese es el problema. Es que cuando tengan un buen partido alguno de estos. No lo sacás más. Porque si Di María no la rompe contra Venezuela. Que el cuatro es primo de Maduro. Si Di María no la rompe contra Venezuela. Directamente yo me quedaría laburando en Rosario de pintor. Y como Di María tiene que romperla. Debería y la va a romper contra Venezuela. Porque es Venezuela. Y va a prenderle fuego del pelo al cuatro. Ya te aviso. Di María la va a romper contra Venezuela. Porque no le queda otra. Di María va a seguir jugando las eliminatorias. Y Di María va a terminar siendo titular en el Mundial de Rusia. Entonces esa es mi pregunta. Digo, ¿qué haces con algunos jugadores que vos ya sabés internamente que no dan más? Que no dan más. Que si querés un cambio tenés que hacerlo ahora. El nueve. El nueve. No vamos a hablar de Icardi. Recibió trece pelotas de Icardi. Trece pases. En el partido. Casi no pateó el arco. Porque esta es una selección que termina todas las jugadas en el enganche, en el diez. Que es Messi. No es una selección que termina las jugadas en el nueve como la mayoría de las selecciones intentan hacer. Por eso la selección se come al nueve. Y se va a seguir comiendo nueve. Voy a anticipar algo y lo voy a dar como una percepción que tengo. Para mí, ¿saben quién nos va a salvar? Benedetto. Viendo el nivel que tienen estos muchachos que vienen de Europa. Viendo a Icardi. Viendo a Ibala que no podía levantar los pies del piso. Viendo cómo juegan. Realmente creo que Benedetto puede llegar a ser la salvación de este equipo. El tema es que no va a jugar contra Venezuela, lo van a poner unos minutos a jugar a Benedetto. Pero yo le tengo fe a Benedetto. Para mí, con la velocidad que muestra Benedetto. Y además, me haría muy feliz que Benedetto la rompa en la selección. Para mostrarle definitivamente a todos estos muchachos que ya me tienen las pelotas infladas de que los europeos son mejores. ¡Basta! Empecemos a probar alguno de acá. O sea, lo llama, pero no lo pone. Bueno, Sampaoli, ponelo a Benedetto. ¡Animate! ¡Pone huevo, pelado! ¡Sacate el difrado de Agassi y ponelo a Benedetto! ¡Ponelo a Benedetto un rato! ¡Ponelo un tiempo! Si no anduvo contra Venezuela en cancha de River, Icardi, ponelo a Benedetto. No me lo ponga de nuevo, abuelo. O sea, todos los mismos de siempre. La volví a ver jugar mal a la selección. Como creo que todos ustedes. O sea, el partido empate, arreglado. Y bueno, sí, tal vez empataron y tal vez arreglaron el partido. Es muy factible que lo hayan arreglado. Pero Sampaoli no debe ser tan difícil. En un ratito, olvidate que cobras 4 millones de dólares por año por tu canto a la excentricidad. Que no hablas, que sos amigo de callejeros, que no le das bola a la prensa, que sos un hipercerrado, que te sacás fotos, selfies, cuando vas a ver a los jugadores de Europa con BKHS al lado, con una computadora abierta, con un PowerPoint. Pareces Cupertino presentando un nuevo iPhone. Sos técnico de fútbol. Dejáte a romper la bola, pelado. Dejá. No estás como Rabinovich buscando una cura contra el cáncer. Poné 11 tipos a pegarle una pelotita inflada con aire. Dejá. Poné el 4 donde va, el 2 donde va. La pegaste con el 6. El espacio está... Juega bárbaro. Juega bárbaro. Ese flaco me gusta. Y atrás, metro 96. Por fin un central con prestancia. Otamendi. Cuando vuelva Funes Mori, si está bien, jugará Funes Mori. El 3 que te rompa patadas. O pongamos un 3 este que te cierra allá. Veamos quién puede llegar. Pensemos en el Mundial. Yo sigo sosteniendo que esta Argentina va a clasificar. No podemos no clasificar, muchachos. Es imposible que no clasifiquemos. Después les hago un repaso rápido porque me puse a estudiar. Me metí con los diarios de Latinoamérica a ver qué pasó en esta eliminatoria. Ayer empatamos con un equipo medio... Es un equipo entre avejentado y que venía en una turbina. Porque Luis Suárez bien. Ayer nos pasa por encima, nos hace dos goles. Pero como hablan todos de empate pactado, tal vez como se tapaban la boca y hablaban en la mitad de la cancha. Yo creo que si se pacta, se pacta antes. Cavani pateó una vez al arco. Messi quedaba mano a mano y pateaba la mitad del arco y la sacaba al arquero. Pero vamos a suponer que no fue pactado el empate. No jugamos contra una selección que nos pase por encima. No es la selección de Uruguay del maestro de hace tres o cuatro años. También ellos tienen un montón de jugadores que no han podido cambiar. Les cuento de Chile. Chile tenía a Jara, que es una de las columnas del equipo, que venía a perder un clásico. Tenía a Arturo Vidal, que lo habían enganchado aparentemente en una orgía con unos amigos. Estos eran nueve en una habitación, seis tipos, tres mujeres. Alquiló doce habitaciones de un hotel, parece que en la semana había ido. Un quilombo en Chile, descontrol total, lo rompieron, salieron a criticarlo, se enojó con la prensa. Estaba con la cabeza en otra cosa. Algo en contra, nunca lo dijo ver tan mal. Alexis Sánchez, dicen que lo encontró llorando en el vestuario porque no lo transfirieron. Que tiene una depresión infernal. O sea, que estaba triste, estaba con la cabeza en otra cosa. Que quería una transferencia y no se logró. Tuvieron una mala noche. Se encontraron con un equipo paraguayo que también nos vacunó así acá a nosotros. Los paraguayos se agrandan, las difíciles se agrandan y perdieron. Pero guarda que los tipos te dan vuelta la página y siguen. Colombia da pena. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Lluvia. Sí. Che, no anda el aire de Japón. Te lo pido, por favor. No anda. No anda. No baja. No hace un calor. Acá dentro hay un tufo, se ve que tuvo la armada Branca Leone. Acá dentro, viste. Soltaron los leones acá dentro y es infernal. ¿Me decías el fin de semana? El sábado viene con tiempo inestable durante la tarde, máxima de 25 grados. El domingo vamos a tener máxima de 20, pero con lluvia durante todo el día. Y arrancamos la semana, lunes con máxima de 16 y también con mal tiempo. Bueno, Day, ¿qué está pasando en Plaza de Mayo? Bueno, dentro de una hora comienzan a concentrarse diferentes grupos que convocan y que obviamente gran parte de la gente va a asistir a la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. El epicentro va a ser Plaza de Mayo. A partir de las 17 va a comenzar un festival, ¿sí? Con distintas actividades bajo este lema. Y a las 18 va a estar el acto central siempre en Plaza de Mayo. Así que mucha atención a aquellos que están por la zona del centro porteño porque realmente va a ser un caos de tránsito. Se van a ir cortando gran parte de Avenida de Mayo, Avenida Belgrano. Todo lo que rodea a la Plaza de Mayo va a estar muy complicado para la circulación. Reitero, a partir de las 3 comienzan a concentrarse distintos grupos y los manifestantes en esta marcha por Santiago Maldonado. Bueno, ¿cómo andás, Tronquito? Pero, Pipi ya está llegando, en dos minutos tuvo un tema personal. Ya se está apersonando en la radio. Bueno, ¿qué temperatura es afuera? 19. ¿Estás segura? Sí, acá más, pero 19. No, no, porque es lo que he estado, está esperando que yo le comí. No, 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 no. Pero para abajo. Yo estoy sintiendo, dale tiempo que ahí, ahí. Sí, 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 porque está bajando. Estoy sintiendo. Está bajando de ahí. Está bajando de ahí. Está bajando de ahí. Está bajando. Está viniendo, te lo juro. Mirá, ponete acá. Mirá. ¿Ves? Boludo, poné la mano acá. No, 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 de verdad, me arranco el programa. No, no, sí. No anda, capó, no anda, no anda, bisales. Está bajando el aire, por supuesto, esto es así. Hacer un culo. Radio Verdad. Radio Verdad. No anda, capó. Algo tenía que pasar, olvidate. Son mensajes como los romanos. Cuando llegaban a un lugar, invadían, había barro, o había viento, y tormenta, y rayos, los tipos se iban, decía, en esta tierra viene malaria. No anda, no anda, olvidate, no anda. Puedes quedarte ahí parado como una estatua de Cotobutilla del Japón. Cotobuquilla. Y no anda. Cotocotilla. Puedes traer a Cantén y que haga seña, detrás tiene más seña que un títere, pero no hay manera. Santiago, no hay manera, no anda. Bueno, dame las líneas de comunicación, Pichina. 4-5-3-5-20-11 es el contestador. En Twitter, arroba Radio La Red, arroba Fantino Fantino y el hashtag Fantino910. ¿Me das la temperatura el fin de semana? Claro que sí, mañana vamos a tener máxima de 25, el sábado con mucho calor, mínima de 16, máxima de 25, pero con tiempo inestable, sobre todo hacia la tarde y noche. Vamos a morrer, porque yo me traje de Cerva Canaria para tomar, sabía que traía tereré. Vos sabés que yo voy a ayudar a que no haya quilombo. ¿Qué vas a hacer? Yo me voy a poner dos camperas y voy a hacer el programa con dos camperas, para que vos veas, y en tu cabeza, al yo estar con dos camperas y vos estar en remera, tu temperatura se va a acomodar. Es algo de onda cerebral. Pero lo que pasa es que... Pipi, ponete la campera. No, no. Si estamos todos con camperas, mirá, estamos todos con saco y camperas. Pero te vas a sentir mejor. Pero lo que pasa es que usted lo toma... Gracias, Juan, me ponen todo. Mirá, estamos todos con camperas. No es joda, Ale. No, te estamos ayudando, no es joda. No es joda. Te estamos dando una mano. Yo me voy a tomar un cafecito de afuera, cuando esté en las condiciones, porque la verdad, me estoy descomponiendo y me está bajando la presión. Por eso mismo. Me está bajando la presión, no es broma. Entonces, no puedo... Arranquen cuando me quieran. No, Ale, vení. Dale, vale. Hoy es viernes. Dale, es viernes. No. Hoy es viernes. Firmemos la paz, como Argentina-Uruguay. Vaya que lleve. Vaya que lleve. ¿Vienes siempre acá, chicos? Bueno, Pipi, es todo tuyo, el barco. ¿Qué pasó ayer? Jugó a Argentina ayer y empató 0-0. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una vergüenza lo que pasó. Pero tu pronóstico. Yo ayer pintó el árbitro a minuto 90 y dije, Pipi, lo que dijo Pipi, el pote no sirve. El pronóstico minuto a minuto se iba derrumbando porque Colombia no ganó. No, no sale. Porque no pudo Chile de local con Paraguay, que increíblemente gana más de visitante que de local. Pero cuando se enteraron de la derrota chilena en el vestuario argentino y en el vestuario uruguayo, hubo un momento que hubo un diálogo entre Messi y Suárez. Y a partir de ahí, el pacto de no agresión, 0-0, donde el único que quedó mal parado porque nunca quiso esto, se llama Jorge Sampaoli. Porque la verdad, tanto Uruguay como la Argentina, cuando vieron el resultado de Chile, terminaron satisfechos con sumar un punto. Siempre y cuando la Argentina le gane a Venezuela de local y a Perú de local, y ya no va a tener tanto la presión de tener que ganar en la altura de Quito. Todo eso gracias a lo que pasó anteriormente. Encima, la ventaja a favor que tuvo la Argentina es que al meter tres goles, al ganar por tres goles Paraguay, la diferencia entre Chile y Argentina ahora quedó de más uno para Argentina y más dos para Chile. Entonces, eso que es importante, Chile tenía más cinco contra más uno, en diferencia de gol, termina siendo un hándicap importante... Pará, me siento en prueba de Paenza, a ver. Es en prueba de Paenza. Me dijiste más uno, menos uno, me perdí, no sé qué hablás. A igualdad de puntos se tiene en cuenta la diferencia de gol. Entonces, hasta antes de jugarse los partidos de ayer, Chile tenía más cinco y la Argentina más uno. Como se formió tres goles Chile, la diferencia ahora es más dos para Chile y más uno para Argentina. ¿Qué tiene que hacer Argentina? Sigue estando arriba Chile. Sí, por la diferencia de un gol. ¿Qué tiene que hacer Argentina? Golear a Venezuela. Tiene que golear a Venezuela, ganarle a Perú de local, y quizás con eso ya le alcance para meterse en zona de Mundial. Porque el repechaje también está muy peleado, porque está metido Perú, porque está metido Paraguay, los dos tienen 21, y están tan solo dos de Argentina y de Chile. Lo que pasa, que de Brasil, que ya está clasificado, está primero, y después viene Colombia con 25, y el octavo, que está entre Paraguay y Perú, que tienen 21, hay una diferencia de cuatro puntos nada más. Y faltan nueve. Y muchos tienen que jugar entre sí. Por eso, habrá que tener en cuenta eso, y obviamente hay que tratar de ganarle a Venezuela. Ha probado una especie de equipo, por lo menos tiene en mente San Paolo y por un equipo, y considera que Mascherano podría ser el reemplazante de Mercado. Mercado llegó a la segunda tarjeta amarilla, no va a poder jugar el próximo partido con Venezuela. Mascherano de Stopper por la derecha, Facio de Líbero, y Otamendi por la izquierda. Eso, en principio, es lo que tiene en mente San Paolo, y si vuelve Eber Banega, que estaba suspendido, y es muy probable el lugar de Pizarro. Y aquellos que dicen, vieron a Icardi y no hizo ningún gol, es el primer partido que juega. O sea, Icardi, que jugó recién 90 minutos, está tan solo un gol de Higuaín que jugó 10 partidos. ¿Cómo que arrepentía eso? Higuaín en estas eliminatorias metió un gol solo. Le pegan a Icardi por un partido, en que en realidad hubo un pacto de moderación, no tenían ni patria narco. Entonces yo le digo a esos que se ponen nerviosos por Higuaín, ¿saben a cuántos goles está Icardi de Higuaín en esta eliminatoria? A uno. Entonces, le tenemos que dar 8 partidos de ventaja para ver si Higuaín termina siendo superior. Ya está, Higuaín cumplió un ciclo para mí, o va a tener que hacer muchas cosas más pensando a futuro en el seleccionado. Y Cardi, para mí, se ganó en buena ley ser el titular en el seleccionado argentino. Bueno, vamos a hablar de... Vamos a decir, es el equipo más pecho que yo he visto en los últimos años. Es, de verdad, como el técnico de Colombia. ¿Viste que el... Peckerman... Yo lo quiero de tío a Peckerman. Quiero pasar Navidad con Peckerman, cortar el pan dulce, brindar. José, le cita unas palabras. Pero no debe haber algo más lavado, más light, más... Viste, viste el abrazo con los muchachos ahí, viste, es un boy scout. Son la familia de Viglia, viste que lo ves a Viglia y decís, este es buen chico, este va a misa. Bueno, así juega la selección de Colombia. Perdieron, empataron un par de partidos por individualidades, pues se enchufó Cardona, creo que contra Bolivia. Y nosotros acá, en un día en que Argentina estaba hecha bosta, le ganamos 3 a 0 con Baile, con Paliza en San Juan, perdieron con Chile. Selección liviana. Liviana. Que viene desde el banco, lo están rompiendo en pedazos a Peckerman, algunos periodistas importantes de Colombia, como Carlos Antonio Vélez. Lo está rompiendo. Porque no es nada, son individualidades, algunos se enchufan, no es que Fabra jugó mal, Barrio jugó mal, juegan mal. Porque lo sacan del contexto de Boca, que está jugando bien, y allá, nada, no pudieron desbordar una vez al... Fabra no desbordó una vez al 4 de Venezuela. Ecuador, pena. Ecuador es esto. 3.18, ya está. Va a llegar Argentina a jugar a la Atahualpa con Ecuador eliminado. Todo lo que dijo Pipi no va. No cuenta, yo creo que no cuenta Pipi, perdón, eh. No va, que ha eliminado de todo Ecuador, ya está, fuera. A mí me preocupa Perú, te vas a reír, eh. Me preocupa Perú, pero más me preocupa que hace 15 partidos no marcamos un gol, loco. Eh, 15 no. 5 partidos no marcamos un gol. O me equivoco. ¿Cuántos partidos hace que Argentina no marque un gol? Argentina lo que sí te posee es que metió apenas 15 goles en 15 partidos. Es, después de Bolivia el equipo que menos goles metió. Pero le van a caer a Di María, le van a, eh, o sea, otra cosa. Ayer vieron jugar bien a Biglia. Muchachos, estaba solo en la mitad de la cancha. Los uruguayos estaban atrás. El otro jugó bien, eh. Pizarro jugó bien. Sí, pero quiero preguntarle a ustedes, ¿qué vieron? ¿Qué les pasó? Yo vi lo mismo de Bausa. Qué difícil de analizar, eh. Pero yo, ¿sabés qué restato? La conferencia de prensa del tipo. Yo vi otra cosa. Sí, el tipo estuvo. Hacía mucho no escuchábamos a alguien, a alguien, a alguien. Viste, ahí no vendió humo. A vos te gustó. Ahí a mí me gustó. El tipo dijo, nos llegamos a desesperar y quedamos fuera del Mundial. Estuvo tranquilo, no esquivó el bulto. No lo vi vender humo. Hacía rato no teníamos una conferencia. O sea, vos acordate que sí, que después del peor partido de la historia de la selección, Bausa dijo, jugamos un partido para un 10. Veníamos de todas esas declaraciones, ven de humo, feas. Irónicas. Irónicas. El tipo estuvo perfecto. De verdad te digo, eh. Y te voy a decir algo. Es el primer partido el tipo. Demasiado, demasiado hizo. Se puede criticar lo de Acuña, que él lo reconoció en la conferencia de prensa. Dijo, sí, quizás no estuvo cómodo. Pero por primer partido, mira que te está hablando el terrorista, eh. Cobra cuatro millones de dólares. No importa, al año. No, 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 no. Sí, deja claro. Si hay cuatro misiones de dólares al año, entonces dame soluciones. Pero primer partido, vale. Si vos venís acá. Limpió un montón de gente, no le importó nada. Que dan un par para limpiar, está claro. Si a vos te dan un auto todo roto, todo roto. Pero no estaba todo roto. Igual se veía, hablemos de algo. Hablemos, los mismos jugadores. Que estaban en repechaje. Vos que decías, ¿cuántos se comieron técnicos los jugadores? ¿En este último tiempo? Desde la camada Maradona para acá. Siete, ocho técnicos ya. Ahí tenés. No, vale. Para mí el tipo está mostrando un cambio. Pero está, es el auto que está todo chocado, lo metés en el taller y no podés al otro día sacarlo de donde andes. Es ejemplo de Marcelo Palacio, que te compara con un auto chocado, un carburador de Torino. Pero vale. No, hablamos de fútbol. En serio, ¿cómo vamos a criticar a Icardi? ¿Cómo vamos a criticar a Icardi en un partido que a los 15 de segundo tiempo dejó de jugarse? Que no lo asistieron ni una vez y ahí van a saltar todos los defensores de Higuaín. Ay, a Higuaín tampoco. Pero ves que vos tenés solamente en la calle. No. Escuchame, nosotros ya los rompimos todos. Ya está. Ya hicimos lo que... ¿Pero vos qué querías que ganes 5 a 0 ayer? El programa que más... Ahora, escuchame, ahora dejá que los otros se suban a este barco, que este barco, este equipo... Buscá, googlea, Fantino, ustedes, porque el programa era duro con la selección. Ahora, si Argentina queda afuera, yo pienso en el mundial, muchachos. Yo no me voy a quedar afuera a este mundial. ¿Vos te crees que no le voy a ganar a Nueva Zelanda si voy como quinto? Pero, hermano, hablando del mundial, no pude patear al arco contra Uruguay. ¿Cómo le ganó a Italia? Ya se estuvo arreglado ayer el partido. ¿Cómo le ganó? Si no le gané, no le pude ganar a Paraguay acá. Le gané a Chile de pedo. Con otro técnico. Es otra cosa. Es otro equipo. Dale tiempo. Lo que pasa es que... Sí, ahora sí, ¿eh? Ahora es para mí hay que... ¿Tres en el fondo? ¿Tres en el fondo no te doy tiempo? ¿Con ese criterio yo te lo digo al revés? ¿Cuánto vale le hicieron ayer Argentina con tres en el fondo? Pero si no patear al arco Uruguay. ¿Y cuántas veces pate a Uruguay? No, pará, sí. Nos salvó Romero de la de Favani. ¿Cuántas veces? ¿Pero cuántas veces? Tres. Ya está. No te llegaron nunca. Tenés que jugar con cuatro atrás. ¿Por qué vos te gusta cuatro? No, no me gusta cuatro. Sí, te gusta cuatro. Desde la época de Boca, cuando Borgui puso tres, decía, Boca, cuatro, tres, uno, dos. Cuatro, tres, uno, dos. De Bianchi para acá, cuatro, tres, uno, dos. Y cada técnico tiene su manera de jugar. Y contra Venezuela, por ahí, tres está bien. ¿Cuál es el tiempo? Estás perdiendo un jugador. Lamentablemente, lo que no tiene Sambor es tiempo. Sí. Porque está jugando por los puntos. O sea, está a nueve puntos. Voy a blanquear algo, pero fuera de jodas. No tengo nada con Biglia. Debe estar la familia escuchando. Siempre alguno que le voy a hablar. No me parece un gran jugador. No me parece un buen jugador. A mí tampoco. Me parece un jugador correcto. Me parece un jugador que se va a retirar como cambiazo, ¿viste? Se va a retirar en Europa. Va a ser millones. Le va a ir bárbaro. Va a comprar 50 taxis cuando vuelva. Va a comprar 30 de apartamento en caballito. Pero no va, ¿viste? No es un 5 que decís. No. Genaro Gattuso. Bueno. Esos 5. ¿Le falta el de marca? Dame un 5. ¿A Argentina le falta el de marca? Dame un 5. ¿No tienes un 5 para darme? Ascacíbar, Pablo Pérez. Salí también de Ascacíbar porque no... Pablo Pérez. ¿No lo pones al lado de uno que juegue? A Pablo Pérez. Tampoco hay muchos números 5. Acá me dice Martín Lieberman. Gana el doble que Bausa. Gana tres veces más que Martino. Eso no importa. Lo que gana no importa. Dio una imagen de lameculos yendo a hablar uno por uno con los jugadores allá. Pero después... Martín me lo escribió acá. A ver, Martín. Lo que pasa es que después lo sacó a Mascherano. Bueno, mi respeto porque lo sacó a la chimenea. No lo convocó Huguay, muchachos. No lo convocó Huguay, sacó a Mascherano. Y en la primera convocación no lo llevó a Güero. No lo convocó al payaso Plim Plim. No lo convocó a la Bessi. Entonces, yo mi respeto. Pero la viuda... Aunque lo saca... O sea, que rompe la rufla de esta selección. Mi respeto. Pero después me viene a poner Acuña. El huevo Acuña de 8. No minché los huevos. Y todos sabemos que Acuña juega por izquierda, Pipi. Esas cosas raras, ¿viste? Hola, ¿qué tal? Tomé Radio La Red. Bueno, ¿sabes qué? Lo voy a poner a... Le voy a poner a Cacha Aparese a hacer un programa de jazz. Los sábados a la noche. Pues soy cool. No, hermano. Cacha es muy bueno. Es el mejor operando y va a estar ahí. Le voy a poner a Pipi Novello a hacer un programa de cocina mediterránea los sábados a la mañana. No, es de deporte. Todo raro. Claro, pasa que si vos venís y me pones y no me vendés humo, tenés que vender un poco de humo. No, no venda más humo. Pausa te vendió humo. Pausa te vendió humo. Pausa no es que me vendió humo. Pausa no estaba a la altura. Diferente. Pero no vendió humo. Pausa no estaba a la altura. Y sin embargo, Pausa no estaba a la altura. No es que me vendió humo. No estaba a la altura. Sí que vendía humo. No vendía humo. Pausa no le daba el cuero, no le daba el piné, no llegó. Intelectualmente no podía manejar a estos jugadores, no le creyeron. No lo recibieron ni en la casa. Este no. San Paoli. Este le fue mal en el Sevilla. Vamos a darle un crédito. Yo le doy un crédito San Paoli a este técnico. No lo puede voltear porque quiere decir que si lo volteas no vas al Mundial. No tenés margen de error. Viste cuando arranca un eliminatorio y decís, este técnico no me gusta, va al primer partido, lo ganás de local contra Deportivo Chasquibun. El segundo ya va de visitar, saca su empate, el tercero perdé. Escuchame. Escuchame una cosa que te voy a decir. Romero en el arco. Que sigue siendo, quieras o no, el mejor arquero que tenemos para esta selección. Romero. Romero en el arco. Poneme a Mercado de 4. Poneme a Otamendi y a Facio. ¿Quién jugó de 3? Se siente me olvidé. No, ayer no tuvo 3. Pero puede jugar Taliafrico, puede Funes Mori, Rojo cuando se recupere. Poneme a Rojo o a Funes Mori. Así ve el Mundial. Cuatro centrales. Estoy hablando del Mundial. Estoy hablando del Mundial. Cuatro centrales. Sí, cuatro centrales. Me gusta. Cuatro centrales. Quiero cuatro centrales. Quiero cuatro centrales. Atrás. Sí. ¿Sabes por qué quiero cuatro centrales? Porque mi equipo arriba va a hacer un gol. En algún momento va a aparecer Messi. Cuatro centrales. ¿Qué es lo que hizo Brasil? Cuatro centrales. Cuatro centrales. Me pones a Mercado por derecha, a Otamendi, a Facio y a Funes Mori. Por izquierda, me lo pones al huevo a cuña. Si no lo tenés al huevo a cuña, dale. Seguí con Di María. En el medio, pongo un doble 5. Te digo algo. A este equipo le faltó Vanega. Yo lo saco... Va a jugar a Vanega ahora. Bueno. Estaba suspendido. Jugarán Bigle a Vanega, porque a Bigle no lo va a sacar. Yo lo sacaría a Bigle y jugaría con Pizarro Vanega. ¿Quién marca? Menos marca que el Jinder Feria tiene. Tenés que poner uno que marque en la mitad de la cancha. Son todos los que van para adelante. No, no. Un 5 de marca. Un Wilmar Barrios. Un... Chichos de marca. ¿Y quién marca? ¿No tenés un 5? Y Pablo Pérez. Bueno. Ah, casi te llevo al Chapo Urán en los 40 años. Le pongo a Pablo Pérez. ¿Por qué no puede tener Pablo Pérez una chance? Y te voy a decir algo más. Ah, me van a matar con lo que voy a decir. Con este nivel de selección, de la selección de lo que había en la mitad de la cancha, no sé si no tiene que volver Gago. No, Pifi, no te... Vení. Dale, dale. Hay que estarse equivocado. Dale. Estarse equivocado. ¿Cómo va a jugar Gago? Acá el tema son los jugadores. Gago otra vez se sienta fuera del Mundial y mágicamente se hace amigo de todos los periodistas. Era Gago, eh, que antes no hablaba con nadie y ahora como... ¿Qué me importa si es amigo del Mundial? Ahora por el Mandel se hace amigo del periodismo. ¿Cómo va a volver Gago a la selección? Yo ya estaba, Gago. Yo ya estaba, Gago. Un bajón de 8 meses nada más. Tuvo el bajón de 5 años, Gago. No, no. Dale, por favor. No, no. Hay tiempo que cumplir un 5. Bueno, pará. ¿Cómo se cumple un 5? ¿Cómo se cumple un 5? Te estoy diciendo como juego. Juego con Acuña por izquierda, el mejor tirador de centro que he visto en mucho tiempo. Lo pongo al huevo, Acuña, zurdo, por izquierda. Que además no jugó mal contra Bolivia. ¿No había jugado contra Bolivia? No jugó mal. No, si había jugado. No jugó mal. Lo pongo al huevo, Acuña, por izquierda. Pongo un doble 5 con Vanega Villa, si querés, si no tenés otro 5. Por derecha. Me juega Lautaro Acosta. Me juega Lautaro Acosta por ahí. Y arriba juego con Messi y con Icardi o Benedetto. Es más. Si dejás afuera de Ibala. ¿Sí? Sí, claro. Para mí no está particular. ¿Cuál es el problema? Lo dejo afuera de Ibala. Juego con Messi y Benedetto arriba. ¿Escuchaste, Pipi? Messi y Benedetto. Y escuchame y anotame otro. Y al sanguchero, Agüero, que ahora va a estar deprimido porque se separó de Karina. No lo llamo nunca más y lo llamo Alario. Y voy a jugar al Mundial con el 9 de River y el 9 de Boca, por más que Alario no sea más de River. Que ahora se va a entrenar como un ninja en la liga alemana. Lo van a cagar a patada. Va a aprender a poner los codos. Va a aprender a saltar. Se va a tener que adaptar. Lo veo que hacen en Leverkusen. Voy al Mundial con Icardi y con estos dos muchachos. Ahora juego con Benedetto. Benedetto, vení. Ponete al lado de Messi. Messi, escuchame. Las pelotas te van a llegar. Por izquierda, Benedetto, te van a llegar. Centro de Acuña. Por atrás te va a aparecer Vanega tocando como te aparece Gago en Boca. Y por la derecha lo vas a tener a Leonel arrancando. Listo. Esa es mi selección. Te gano el Mundial. Te lo gano. Vengo campeón del mundo. Y voy gratis. No como San Pablo y cobra 4 millones de dólares a repartir. Gratis se los dirijo. Ah, te estaba ofreciendo. ¿Sí? Ese es mi equipo. Romero en el arco. Anóten, ya se los doy. Anótenlo. Romero en el arco. ¿Vos te creen que una selección? Romero en el arco. Sí, señor. ¿Qué te creen que solo ponen hombres? No, no, no. Es un combo de cosas. Yo hay cosas que no haría. Yo, por ejemplo, puso a Pastore. Me dice Martín acá. Es verdad, lo Pastore es inentendible. Puso a Pastore. Eso es verdad. Dejemos de romper los huevos. Muchachos, estuvo arreglado en los últimos 30 minutos. Me están cargando. Si entramos nosotros era lo mismo. No miremos lo que pasó después. Es difícil analizar el partido de ayer. Ayer, en cambio, entra a Tronco. Es lo mismo. No iba a haber un gol. No, yo me ahogo al Tronco. El 4 para el 2. El 2 para el 6. El 6 para el 8. El 8 para el 4. Le pega para arriba. La despeja al 2. Todo el partido así fue ayer. Todo el segundo tiempo fue una vergüenza. O sea, tendrían que empezar a investigar todos los argentinos y Uruguay. Pipi, acá me hizo un amigo que fue representante de jugadores durante mucho tiempo de Elite. Y me dice, Alejo, es un Mundial. ¿Sabés cuántos partidos son? Siete. Tenés que ir sin que te hagan goles. 4-3-1-2. Así va en Italia. Esta selección que te dije, gana, papá. Gana. Lo saco a Dybala. Lo pongo a Laucha Costa por derecha. Messi y Benedetto arriba. Si total me llega Vanega, me llega Acuña, me llega Lautaro Acosta, Lionel se enchufa. Lo tengo a Benedetto que está filoso el pibe. Todo lo que toca es gol. Sale Benedetto un ratito el flaco Alario. Ya está, hermano. ¿Quién todo lo que toca es gol? ¿Benedetto? Ah, perdón, perdón. ¿Benedetto? Así que hablaba de Messi. Ah, bueno, Messi. Ayer para mí no jugó para 7 y medio. Jugó para 6 puntos. No, aparte jugó solo. Le debe molestar. Se nota que hay como alguien que le molesta ahí. ¿Vos a quién ponés? No, pues ¿sabes cuál es el problema? El 5 lo lleva Poncho. La verdad lo lleva Poncho. Dale, hablemos serio, dale. ¿Cuántos años tiene Mascherano? 33. Pollo tiene 34. No juega más Mascherano. El único riesgo que tenemos es que Mascherano juegue contra Venezuela o lo va a poner contra Venezuela. Sí, va a jugar Stopper, porque está suspendido Mercado. ¿Vas por Stopper? Sí. Está suspendido Mercado y llegó a la segunda mano. No, no dijo, eh. No, no dijo. El tipo ayer no dijo que le iba a poner a Mascherano. No, no, bueno. No, dijo, no sé si... ¿Quiénes son los otros centrales? Si bien es un jugador bueno, no sé si va a poder hacer ese trabajo, dijo. Si no va a poder jugar Pinola por el otro lado. Está bajo Pinola, eh. Le cayó Pinola. ¿A Gusto Farnante? ¿De dónde está Augusto Farnante? A Gusto... Está convocado, creo. ¿Qué le pasa a Di María, loco? Dame una explicación de Di María. Bueno, hay una camada, hay una camada que lamentablemente... En sus clubes rinden muy bien. Acá a Verenstein viene, me quiere venir de utilero a Rusia. Y me olvida un jugador por afuera. Un jugador extraordinario. Rigoni. ¿Qué me pones cara? ¿Qué me pones cara? No, estamos tirando magia. ¿Pero qué me pones cara? Si jugó Di María ayer. ¿Vos te pensás que Rigoni era menos que Di María ayer? Sí. ¿Rigoni menos que Di María? Sí, sí. ¿Cómo viste lo que era Di María? Pero vos te crees que es lo mismo. ¿Cómo se fue? ¿Vos te crees que es lo mismo? Andá a comprarme 50 gramos de aceituna para la pizza. Y va Di María, viste, con esa carita. Y se fue, viste, y miraba el relojito de costado. Parecía pésimo. ¿Vos te crees que es lo mismo que se muere el libro que se cree que tenía que cumplir una hora más? Pará, viste. ¿Vos te crees que es lo mismo que lo hubiera el 4 del Mónaco? Que al 4, no quiero decir uno de los equipos de primera porque seguía se ofenden todos. ¿Vos te crees que es lo mismo que pasa el 4 del Arsenal que al 4 del Mónaco? ¿Que es lo mismo que pasa el 4 del Barcelona cuando juega la Champions? Que al 4 del Salmiento Julín. Dale, dale. Lamentablemente no tiene tiempo, pero hay que darle tiempo a Sampaoli. Dejalo estos tres partidos. Que se clasifica al Mundial y después tiene un año para armar el equipo. Menos, un año. Yo me dijo, si estoy con todo, pero yo estoy con Sampa. Estoy con Sampa, lo sacó, le rompió. No, yo no me va nada, eh. No, no, no. Estoy con Sampa. Me olvidé de un jugador, además. Pará, pará, pará. Me olvidé de un jugador. Tengo miedo, Né. Me olvidé de un jugador. Me olvidé de un jugador. No sé si no te juego con Pavón Benedetto arriba. Ah, bueno, ya está. En serio. No, no, PNT, Tanda, Campo, Salatino. Dale. No, ya está. ¿Estás cargando? No, no, sos un hijo de... No, vos no se estás cargando. No, no estás cargando, en serio. Dale. Pavón. Llevo a Driuzzi, dale. Dale. Al Chino Luna, llevo. Al Pitti Martínez no lo puedo probar. No es tiempo de probar. ¿Lo puede titular o no? Pero si lo probó el huevo a cuña por derecha. No lo probó. Lo probó el huevo a cuña por derecha. Lo puso convencido porque se está jugando... Era un amistoso. Pero no se puede probar el partido de ayer. Era un amistoso el partido de ayer. De los últimos 30, 35 minutos. Fue una vergüenza. Y el día que analicen en serio esos partidos, le tienen que sacar los puntos a Argentina y a Uruguay. Porque es una vergüenza. Que cada vez que se juega en el Centenario, siempre pase algo raro. Siempre pase algo raro. Con Bielsa pasó algo raro. Con Pasarela pasó algo raro. Con Sabela pasó algo raro. Siempre pasa algo raro cuando se juega en las eliminatorias. Es hora de... El único partido que no pudo pasar a ganarlo fue con Maradona. Porque si Argentina ese día arreglaba el empate, Uruguay quedaba fuera del Mundial. ¿Vos viste quién jugó en Brasil? Ese Paulinho. Me encanta Paulinho. Viste la selección Garmotite. Pero borró a todo. ¡Lo borró a todo! ¿Y qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo el pelado este? ¿Vos lo entendés? O sea, dale tiempo. Lo está borrando. Lo va a limpiar. Lo limpió a todos. Lo va a limpiar. Limpió a los dos centrales. Limpió al arquero. Limpió a los dos cinco. Limpió a los dos cinco. Le van a sacar la VIP. Me estás convenciendo. Me estás convenciendo. Haciendo bien. No sé si no lo pongo a Poncio en lugar del Boy Scout Triste. Ahora, estos tres partidos. Digo, mirá, Poncio. Lo saco al Boy Scout Triste de... ¿Cómo se llama? Viglia. Y lo pongo a Poncio. Le digo, Poncio, mirá. Mirá, Leonardo. Te necesito estos tres partidos. Le tenés que poner sobrenombre para que el tipo se motive. Cicatrí. Mirá, cicatrí. No, no, no. No, escúchame, motosierra humana. Traeme una tigia de grandez. No te lave los dientes, como decía Ruggeri. Y no te opere. Y cortáse mal el pelo, como MacGregor. Andá, vestido MacGregor. Y vas a jugar los últimos tres partidos eliminatorias. Ya que MacGregor es una marca que te va a vender. Un poquito. Total Quartz no solo protege el rendimiento de tu motor, sino que también te acompaña en los principales eventos deportivos que más te apasionan. Está presente desde hace varios años en el automovilismo nacional e internacional. Ahora, como sponsor oficial de la Copa Total Argentina. Conoce todas las novedades de Total en Facebook, Twitter e Instagram como arrobatotalargentina. Total Quartz, mantén tu motor más joven por más tiempo. Escuchá lo que te voy a contar. FitoCheckUps es el nuevo producto de doble protección que te ayuda a reducir el colesterol y triglicéridos. FitoCheckUps, doble acción para tu corazón. Bueno, linda tarde hoy, ¿no? ¿Cómo viene? ¿Cómo sigue? 19 grados en este momento. Seguimos con una tarde que va a tener nubosidad variable y una máxima de 22 grados. Mañana, tiempo inestable. Hacia la tarde, máxima de 25. Y el domingo con lluvia. El lunes, arrancamos la semana con mínima 10, máxima 16. Cielo nublado y va a haber probabilidad de lluvias durante todo el día. Así que por lo menos fin de semana y comienzo de la semana que viene con mal tiempo. Bueno, le voy a ir contando, le voy a hablar de la reproducción de los invertebrados. Le voy a contar de cómo se reproducen los artrópodos. Todo aquel animal del reino invertebrado que no se encuadra dentro del subfilo vertebrados o del filo cordado de la chordata, alude al nombre invertebrado. El término es aplicable al 95% de todas las especies animales. Fíjense que hay más invertebrados que animales vertebrados. Lamarck es considerado el fundador de la zoología de invertebrados. Se refiere a ellos como animales sin vértebras. Y luego aparece Carlos Linneo hablando de los animales no vertebrados, repartiéndolo en insectos, gusanos, refiriéndose respectivamente a los artrópodos y a los anélidos. Siempre me he preguntado cómo se reproduce el invertebrado. Ahí está bajando, sigo a hablar de la selección. Cuando llega a 20, pensé a hablar de la selección. Suelen ser animales de pequeño tamaño, carecen de esqueleto interno articulado, o sea, carecen de aparato óseo o cartilaginoso. Muchos tienen caparazones cubiertas de alguna sustancia dura. La quitina. En nuestros días, la investigación sobre los invertebrados permitió descubrir varias centenas de especies de gran potencia científica, industrial e económica, como por ejemplo el cangrejo de herradura. En la práctica profesional de zoología y su enseñanza, la distinción entre vertebrados e invertebrados sigue ocupando un lugar, siendo común en los departamentos universitarios donde se estudia al invertebrado. La reproducción del invertebrado es uno de los temas del día en... Uno de los temas del día. Está TN con urgente. Uno de los temas del día. Para mí sí. Pará, ponía 24, a ver si están con esto, si no avísale que es uno de los temas del día. Estamos educando. ¿Puedes repetir eso? Lo que es genial. Que para mí, uno de los temas del día es cómo se reproducen los invertebrados. Tiene reproducción asexual. Es la más importante en invertebrados. Se suele dar en animales primitivos como selenterios, gusanos, equinodermos. Solo se necesita la actuación de un único individuo y da lugar a animales que son iguales genéticamente al animal que les ha originado, por lo que su función no es la mejora genética, sino la reproducción. Pero también tenés la reproducción sexual en invertebrados. También. Aunque en invertebrados más primitivos. ¿Te gusta este tema de la reproducción de invertebrados? Me siento de los 80, te juro. Más. A mí es rock and pop de los 80 esto. De verdad, ¿eh? Les diste sorales. Si tuviera el Photoshop haría el tema del día, la reproducción de los invertebrados. Me parece lindo, lindo tema. Me vas a acordar. ¿Qué estás anotando, Kipi? ¿Estás haciendo tareas? Los marcadores, los 80, el periodista. No, yo escucho ahora. Claro. Bueno. ¿Cuántos invertebrados? De ahí venimos de alguna manera. Falta uno. Falta uno, empezamos a hablar de la selección. Falta un grado. Cuando esto más que veste, nos largamos a hablar de la selección y tenemos para decir. Hay un tema de... Hay un tema de... Hay un tema de... Ale, hay un tema de Arjona invertebrado que está espectacular. Basta, Kipi. La cortás. ¿Qué habla de Arjona? La cortás. ¿Posta? No, no he escrito un tema. No, no. No, no es verdad. El maestro de la metáfora latinoamericana, ¿no? ¿Hizo un tema que estaba invertebrado? Me llama... Me está escribiendo el doctor, que es parte de la justicia. Me dice que tiene un invertebrado, él. Ay, no. No, chicos, chicos, cuídense. Chicos, por favor. En las rodillas. No, eso es chiste. Por eso, Arjona. No. Escucha, vos dijiste los anélidos ahí, que después hicieron programas a la medianoche, ¿no? Yo voy a seguir hablando de... Gabriel. ...muchas cosas. Hasta que llegue a 20. Cuando llegue a 20 empezamos con todo. Igual, pará, entre los invertebrados y la selección, estamos ahí, ¿eh? Ahora les voy a contar sobre la historia del paracaídas. Eso me reinteresa. Pero me reinteresa posta. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? Invento de quién. Bueno, el primer paracaídas redondo fue inventado en el siglo XIX como método salvavidas para quienes ascendían de aerostatos de aire calentado. Luego comenzaron a utilizarse en la Segunda Guerra Mundial y los paracaídas triangulares o de forma delta se inventaron a mediados de los años 1950 como paracaídas direccionables. Mirá. Y luego evolucionó en el ala del tismo. ¿Sabían esto? No. Eso tampoco es bueno. Esto pasa en un día como hoy que de la nada te enteraste sobre. Reproducción de invertebrados. ¿Quién lo inventó? La historia del paracaídismo. ¿Quién lo inventó? Yo no entiendo por... ¿Lo inventaron por el termostato que te subía? Porque en esa época los negros se subían arriba de un globo aerostático y decían vamos a Quilmes en globo aerostático. Y salías de las afueras de Londres a Quilmes en globo aerostático y tenías un viaje. Sí. Y te pasaba algo arriba. Te pasaba algo arriba, mirá. Te pasaba algo arriba y ¿dónde aterrizabas con un globo aerostático? Veinte. Listo, veinte. ¡Listo! ¡Sí! Tiempo. Mandé la apertura y empezamos el programa. Me da pena ya, pero pena, eh. Di María. El bullying... O sea, ese pibe debería hacer una denuncia por bullying. Redes sociales se la agarra con Di María. ¿Ustedes vieron las cosas que le ponían? Di María en 20 minutos de partido era tendencia mundial. Yo hice capturas de pantalla de algunos tuits. ¿Vos también? Obvio. Barbaridades. Pero barbaridades a Di María. Yo no sé qué vieron ustedes. Yo les voy a dar mis sensaciones de lo que yo vi ayer. ¿Qué más puedo decir yo de algunos jugadores de la selección que no haya dicho? O sea, cuántas cosas dijimos, cuántas venimos hablando hace tiempo. Sí digo que un director técnico que saca a Mascherano de la titularidad, que no convoca más al payaso de la Bessi, y que algún agüero lo deja calentando banco... ¿Estuvo convocado, güero? Sí. Sí. Pero en la primera convocatoria no. Merece mi respeto. Porque ya al menos el tipo, vamos a lo más trascendente. Nosotros hasta hace cinco meses teníamos a Chichilo Viale la Bessi. Lo teníamos a Mascherano, que quería seguir jugando de cinco. Ya le cuesta que lo pongan de central en el Barcelona, y acá quería jugar de cinco. Y ahora ya no juega ni de cinco ni de central. O sea, yo al técnico, ¿qué le puedo decir al técnico si hace tres meses que trabaja, dos meses y medio? ¿Tiene más milla acumulada que el de Julio Verne en la Vuelta al Mundo en 80 días? ¿Qué le podés decir al tipo? Nada. Nada en general, pero sí en lo particular. Quiero escuchar, quiero debatirlo. Hoy quiero hablar un poquito de la selección. Cuatro millones de dólares cobran al año. El grupo técnico. Algo así como casi 70 millones de pesos al año. El, Vescacese, ¿cómo es el apellido? Vescacese, Vescacese. Vescacese, Vescacese. El, todo el equipo que trajo, creo que tiene a Leonel Escaloni mirando videos en YouTube, que de vez en cuando se debe aburrir, le pone Netflix y le va a ver una serie. Estos muchachos cobran cuatro millones de dólares al año. Como cobran cuatro millones de dólares al año, y reitero yo... ...y reitero yo...